Dios bendecía y bendecía a la iglesia de la Compañía de Jesús. Dios bendecía y bendecía a la iglesia de Dios. Dios bendecía y bendecía a la iglesia de Dios. Dios bendecía y bendecía y bendecía a la iglesia de Dios. Dios bendecía y bendecía y bendecía a la iglesia de Dios. Gloria hacia el Señor. Que el Señor le bendiga, hermano pastor de la iglesia, pastor Angelito, pastor Cristino. Y también nuestro hermano pastor, quien va a compartir la palabra de Dios, nuestro hermano pastor César. Y también nuestro hermano pastor Miguelito. Y a las diferentes iglesias presentes en esta noche. Primeramente saluden el dulce nombre de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Muy buenas noches. Segundo lugar, mil disculpas mis amados hermanos. Hemos atrasado horario pero vamos a tomar en este momento, vamos a poner de pie mis amados hermanos. Vamos a iniciar con una oración, adoración a nuestro único Dios Todopoderoso. Porque ese es el propósito de estar en esta noche aquí. Alabar al Señor, glorificar y escuchar la bendita palabra del Señor. Gloria hacia el Señor. Cerremos nuestras vistas. Vamos a decir en esta tarde, en esta noche, en Kichwa. Salmos capítulo 95, 1. Venid, aclamémonos, alegrémonos a Jehová. Cantemos con júbilo la roca de nuestra salvación. Llegamos ante su presencia con alabanza. Ahora, aclamémosle con cántico, dice. Porque Jehová es grande. Porque sobre todas las cosas, Dios es poderoso. Jesús, en tu santo poderoso nombre, Cristo amado. Llegamos ante tu presencia, Señor. Agradecidos, Señor, por esta oportunidad a tu pueblo, a tus hijos, Señor. Esta tarde, estar en este lugar, papito Dios. Humilladamente, Señor, llegamos ante ti. Primeramente, reconociéndote, Señor. Todas nuestras falencias, fallas que hayamos tenido. Contra ti, Dios mío, Santo. Hoy queremos tener este tiempo maravilloso. Con todo este pueblo amado. Alabarte, glorificarte, tu santo. Bendito, poderoso nombre. Bendito, 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 bendito. Bendito, 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 bendito Cansina Dios, Manati Anchu, Poder Cangui, Poder Cangui, Cansina Dios, Manati Anchu. Altísimo, Poderoso, Santo, Bendito Dios, en Tu Santo, Poderoso, Nombre que es sobre todo Nombre de Nuestro Señor, Salvador Jesucristo, llegamos ante Tu Presencia Señor, agradecido Padre por esta oportunidad, agradecido Padre Santo por todo Dios mío Santo, hoy queremos Señor estar en Tu Misma Presencia Padre Santo, con nuestras alabanzas, con nuestras oraciones Papito y escuchar Tu Bendita Poderosa Palabra en esta noche, a través de nuestro hermano siervo, Señor amado en esta noche, gracias Papito, te adoramos Tu Santo Nombre, te bendecimos Tu Santo, Poderoso Nombre, Espíritu Santo, Tú que avivas en cada uno de nuestros corazones, en esta noche, Espíritu Santo, estás invitado en este lugar, estás en nuestro corazón, en nuestra vida, avívalo esta noche Espíritu Santo, con Tu Pueblo, con Tus hijos, aquí en esta noche Papito Dios, hoy Jesucristo, hoy Jesucristo amado en Tu Nombre Precioso, gracias por Tu Pueblo, por cada uno de nuestros hermanos, hermanas, jóvenes, señoritas, cada uno de nuestros siervos amados que están aquí, que hoy han llegado Papito, para estar juntos, para alabar, glorificar Tu Santo, Poderoso Nombre, Señor, porque Tu Palabra dice, cuan bueno y cuan delicioso es habitar, juntos los hermanos en armonía, dice Tu Palabra Señor, hoy hemos llegado para alabarte, para glorificarte, para bendecirte Tu Santo Nombre, Papito Dios, hoy Señor amado, desde el comienzo, Espíritu Santo, hasta el final de este tiempo maravilloso, Tu Pueblo estará gozoso, Tu Pueblo estará alegre, en alabanza, en adoración, en especiales, Papito Dios, todo este tiempo Padre amado, ponemos en Tus manos Señor, sabiendo que Tu respaldo, Tu misma presencia estará aquí Señor, con Tu Pueblo, con cada uno de nosotros Espíritu Santo, gracias Padre, gracias Hijo, gracias amado Espíritu Santo, Tu Pueblo te alaba en esta noche, Tu Pueblo te glorifica en esta noche, Tu Pueblo te exalta en Tu poder, en esta noche, a través de Tu precioso Espíritu Santo, muchas gracias Padre amado, muchas gracias Hijo y Espíritu Santo, con fuertísimo lluvia de aplauso, agradecemos y bendecimos esta noche, declaramos Tu misma presencia en esta noche, en el nombre de Jesús, amén y amén. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en este momento mis amados hermanos, tenemos palabras de bienvenida a cargo de nuestro hermano, presidente del Ministerio del Coro Caballeros, los Redimidos en Cristo, hermano Eduardo Guamán, por favor, su presencia, luego de eso, por favor, listos los hermanos directores de Alabanza, hermano Ángel Chucuri y hermano Alonso Guamán, después de las palabras de nuestro hermano Eduardo Guamán. Y recibimos del Pueblo de Dios fuertes aplausos, bendito sea el Señor. ¡Qué bendición! Pastor Cesarripo, Pastor Angelito, resto de siervos, diferentes ministerios, iglesias y todo el pueblo de Dios, que el Señor le bendiga, muy buenas noches. Que Dios Todopoderoso siga bendiciendo a cada uno de ustedes, a la vez agradecidos, y le doy pues la bienvenida a todos mis hermanos, gracias por venir y alabar juntos a un Dios Todopoderoso. Así que, como dice en su palabra, todo lo que respire, alabe a Jehová por ende, le doy una bienvenida a nombre del Ministerio del Caballero, Redimidos en Cristo, y asimismo a nombre de la Iglesia, Compañera de Jesús, Extensión Durán. Bienvenido mis hermanos, bienvenida a hermanas, jóvenes, niños en general, que Dios Todopoderoso le bendiga, muchas gracias. ¡Gloria a Dios! Salmos 133, uno dice la palabra del Señor, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Por lo tanto, comenzamos con tiempo de alabanzas, a cargo de nuestros hermanos Ángel Chucuri y hermano Alonso Guamá. Un fuerte aplauso mis amados hermanos, bienvenidos. Y también estaremos inscribiendo a los especiales, por favor, a los que deseen participar en esta maravillosa noche, le harán el favor de apuntarse. Gloria a Jesús. Bienvenidos, amados hermanos. Queridos pastores, consiervo del Señor, preciosa Iglesia, Compañía de Jesús, diferentes ministerios que están acompañando en esta preciosa noche, por el amor y por la misericordia de Dios, estamos unidos, juntos en armonía. Muy buenas noches con todos los hermanos que están aquí presentes. ¿Cómo están mis hermanos? ¿Quién es el que vive? Por el amor de Dios, en esta preciosa noche vamos a estar alabando a nuestro Dios Todopoderoso con nuestro hermano Angelito y, como no, con Pueblo de Dios. Bienvenido, hermano Angelito. Aleluya, gloria a Dios, saludando a nuestro hermano Pastor Cesar Ipo, también Pastor Cristino Delgado, Pastor Miguel Ángel Muyolema, Pastor Eduardo Chimbolema, Pastor Ángel Chuto y los demás consiervos de Dios en este precioso lugar. Y así también, ministerios de alabanza y adoración de las diferentes congregaciones. Que el Señor le bendiga. Muy buenas noches. En esta preciosa noche estamos aquí, prestos y dispuestos para honrar, atributar a nuestro maravilloso Señor. Por lo tanto, mis amadas, hermanas, mis queridos hermanos, vamos a poner todos adelante, ya. Toditos, los hermanos de esta fila, adelante, en los primeros asientos. Por favor, hemos reservado para ustedes los primeros asientos. Vengan, mis queridos, la tercera fila también pasen, hermanos. Vengan, mis hermanas, hermanas de las diferentes congregaciones. Gloria a Dios, ya, prestos y dispuestos para honrar, para alabar a nuestro maravilloso Señor. Van y kuna, kashnamo, pasamos en tu kikuna. Eso, gracias, mis queridas hermanas, por esa comprensión en esta preciosa noche. Aleluya, gloria a Dios. Mientras tanto, en esta noche ya estamos listos para cantar a nuestro maravilloso Señor. Como la palabra de Dios dice, todo el que respire, alabe a Jehová. Y este pueblo he creado para mí y para publicarán mis alabanzas, dice. Por lo tanto, en esta noche, en este lugar, encuentra de las diferentes congregaciones, de las diferentes iglesias, unidos en Cristo Jesús. Qué precioso, verdaderamente, es alabar, glorificar a nuestro Dios Todopoderoso. En este momento, vamos a alabar tres alabanzas. Y listo, que esté con lectura bíblica nuestro hermano Pastor Ángel Chuto, que coordine con nuestro Pastor César Hipovastidas. Y con la que sumas tu tapen, y son chigares, y a muy chigares, y a Dios te canta son, para que sumas, cascamantas, y tu darmas, y a muscansi, solamente por el causa del Evangelio, por unir y gozar en la presencia del Señor. Te invito a que saques tus manitos, y de las gracias, papi. Aquí estoy, para darte ese tributo de alabanza, nuestro Dios Todopoderoso. ¡Gloria a Jesús! De esta manera, de esta noche de grande evento, una noche de fiesta, una noche de alegría, una noche de regocijo, donde los hijos de Dios, contritos y con humillados, vienen a cantar, a tributar al maravilloso Señor. Así también transmitido, vivo y directo, la voz de Paquito, en los diferentes lugares, en los diferentes sectores, nuestro querido país, y el pueblo del Señor, de esta manera, nos los amo. Samui, chigui, hay adiós, ta cantación, paica, huiña, y pa' su marmarín, alabás, un tucuiz, y a cunapí, tucuiz, tan uragia, y adiós, ta cantación, Samui, chigui, hay adiós, ta cantación, paica, huiña, y pa' su marmarín, alabás, un tucuiz, 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 y a cunapí, y a cunapí, y a cunapí, santo eres papá, nos lazamos, por el amor de papá, y pueblo de Dios, quien es el que vive, y a su nombre, y a cunapí, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Haléluya! 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 Uyacama, cantacuso, mañacuso, su martirón. ¡Qué bonito! ¡Aleluya! ¡Vamos, nosotros amamos! ¡Caidanizo, casaripis, tucuripis, candiúzata al maricangui! ¡Vamos, hermano! ¡Ajelito! Casaripis, tucuripis, candiúzata al maricangui, y causa y taco, Dios mi canqui, huiñai, huiñai, da causanqui. Y causa y taco, Dios mi canqui, huiñai, huiñai, da causanqui, su martirón. Lectura bíblica enseguida, pastor Angelito Chuto, bienvenido, pastor, ángel, lectura bíblica. Amén, amén, amén. Cuando estamos gozosos, si tú estás gozosos, dale gracias a papá con este tributo de palmas. Y nos gozamos en esta preciosa noche. Bienvenido, querido pastor Ángel, el tiempo es de ustedes. Te invito a que saques la Biblia, vamos a pasar la lectura con nuestro pastor. Bienvenido, pastor. Buenas noches. Vamos a leer la Palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Segunda de Reis, capítulo 6, versículo 1 al 7. Antes de tomar el asiento, vamos a leer. Si lo tienen, digan, amén. Vamos a ubicar nuevamente. Segunda de Reis, capítulo 6, versículo 1 al 7. Vamos a leer. Dice de la siguiente manera. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, y aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora a Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Él dijo, andad. Él dijo, uno, te rogamos que vengas a tus siervos. Y él respondió, yo iré. Y se fue después con ellos. Y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derivaba un árbol y se cayó, él ha hecho en el agua. Y gritó diciendo, ah, señor mío, era prestado. El varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó un palo y lo echó allí y hizo flotar el hierro. Y dijo, tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Bendito, eterno, Dios todopoderoso. Muchas gracias por su palabra bendita, señor. Señor, tu palabra es alimento espiritual, maná del cielo. A través de tu siervo vamos a escuchar tu bendita palabra. Guardar y poner en práctica, bendito Dios. Muchas gracias por la concurrencia de nuestras hermanas, hermanos, profesionales, jóvenes. Mis consiervos han llegado a este lugar. Para poder alabar y glorificar su santo nombre. Y también para poder aprender tu bendita palabra. Muchas gracias por tu palabra. La honra y la gloria sea para ti en el precioso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén, amén. Que Dios le bendiga. Y un pechán y que quien conozca más. Bendito sea Dios de esa manera en esa preciosa noche. Cantamos, alabamos a maravilloso Señor. Puebo del Señor, dale fuertes palmas al Rey, el que vive en esta noche. Aleluya, gloria a Dios. Unas alabanzas seguidamente para tener la bendita palabra del Señor. Que precioso es, verdad, gozar en la presencia del Señor y darte ese tributo de alabanza. Porque tu palabra está dicho, mira cuan bueno es y cuan delicioso es. Donde habitan los hermanos juntos. ¿En qué dice? Aleluya. ¿Quién es el que vive? Y a su nombre. ¿Cuánto estamos verdaderamente gozando en la presencia del Señor? Si tú puedes en ese mismo lugar, haga sus pasitos, goce en el Señor y vamos a alabar a nuestro Dios Todopoderoso. Muy pronto vamos a tener precioso mensaje con nuestro pastor César y Pobastidas. Y el pueblo de Dios nos gozamos. Alabe, 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 alabe. Aleluya. Gloria a Jesús. De esa manera en esta preciosa noche. De las diferentes iglesias, de las diferentes congregaciones. Pastores, líderes, ministros del Señor. Nos gozamos con Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea Señor. Toda honra, toda gloria sea para ti. Rufre y su amor. Aleluya. Vamos. Queridos preciosos ministerios, nos gozamos de esa preciosa noche. Rufre y su amor. Pipis, manan, takichungachú. Ari, jari, ayito. Caiza pimi, saquiza, canti, huacatungi. Pero por el amor de Dios un día nos gozaremos. Esa es la promesa de papá. Vamos a Jesús. Ensaie, prepare cada día, vamos. Icaipa, chape, caspa, chamari, saquicuna, huanca, usacuchi. Vamos con ustedes. Icaipa, chape, caspa, chamari, saquicuna, huanca, usacuchi. Ja, wa, patza, mancha, ya pica. Tu, cuizaki, mito, guringa. Ja, wa, patza, mancha, ya pica. Tu, cuizaki, mito, guringa. Aleluya. Si hay esperanza, huancatilla, huauquico. Vamos, mis queridas hermanas, en esta preciosa noche. Gloria a Jesús. Vamos, pueblo del Señor, cantando. Vamos, pueblo del Señor, cantando. Subtítulos en la iglesia. Subtítulos en la iglesia. Guiñay, guiñay, la cosa grisú. Aleluya, gloria a Dios. Cante, mi hermano, cante, mi hermana, con gozo. A ese Dios maravilloso que merece toda la onda, toda la gloria, toda la alabanza. Unido solamente por el papá, unido solamente por el causa del evangelio. Nos gozamos, Padre bendito. Gloria a Jesús. Caipa, chapí, caspa, chapí, caspa, marina. Chapí, 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 ch Solamente por el amor de Dios Nos gozamos en esta preciosa noche ¿Quién es el que vive? Jalábe con gozo, grite con gozo, aplaude con gozo Jalábe con gozo, vamos una alabanza más ¿Quién es el que vive? Jalábe con gozo, grite con gozo, aplaude con gozo Jalábe con gozo, aplaude con gozo, aplaude con gozo Jalábe con gozo, grite con gozo, aplaude con gozo Jalábe con gozo, aplaude con gozo, aplaude con gozo ¿Quién es el que vive? ¿Quién es el que vive? Jalábe con gozo, aplaude con gozo, aplaude con gozo Jalábe con gozo, aplaude con gozo Jalábe con gozo, aplaude con gozo, aplaude con gozo Gloria a Jesús Bendito sea Dios Amén Jalifica nuestras vidas Jalábe con gozo Jalábe con gozo, aplaude con gozo, aplaude con gozo Jalábe con gozo, aplaude con gozo Jalábe con gozo, aplaude con gozo Jalábe con gozo Vamos una vez más Para adorarte y proclamarte Jalábe con gozo Señor tu bello rostro y llenar tu trono de adoración quiero contemplar Señor tu bello rostro y llenar tu trono de adoración quiero adorarte con todo mi corazón quiero adorarte y en espíritu en verdad recibe gloria por toda la eternidad tu eres digno tu supremo adoración vamos con ustedes quiero adorarte con todo mi corazón quiero adorarte mi rey quiero adorarte en espíritu en verdad recibe toda la gloria toda la honra recibe gloria por toda la eternidad tu eres tu eres tu eres digno de suprema adoración Dios amado 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 en esta hora padre queremos escuchar tu santa y bendita palabra por medio de nuestro hermano pastor Señor amado Tu traes palabra Para cada uno de nosotros Dependiendo de cada necesidad Lo que nosotros en nuestros corazones Necesitamos Padre Por lo tanto este pueblo Con necesidad Con hambre y sediento de tu palabra Y con fuerte lluvia de aplauso Recibimos Bendito sea nuestro Maravilloso Señor Adelante hermano Pastor Mil gracias pueblo de Dios Con mismo gozo Con misma alegría Con misma fuerza Te invito que escuches la palabra de Dios Con nuestro querido Pastor César Hipobastidas Bienvenido mi querido Pastor El tiempo es de ustedes El pueblo de Dios Recibamos con fuerte palmas Para nuestro Dios Todopoderoso Bienvenido querido Pastor Gloria a Jesús En esta preciosa noche Permítame expresar mi fraterno saludo Estimados queridos pastores Mi Pastor Angelito También mi Pastor Siervo del Señor Cristino me dijo ¿no? Pastor Cristino Angelito Muyolema Querido siervo del Señor Aunque no pueda yo saber su nombre Pero sé que en la presencia del Señor Consta todo Todos quienes por el amor Y por la misericordia de Dios Quienes hemos sido convocados A esta gran noche De restauración espiritual Ministerial Que Dios Todopoderoso les bendiga A cada uno de ustedes Muy buenas noches Muy buenas noches de Dios Quiero agradecer al Rey de Reyes Y Señor de Señores En primer lugar Y desde luego también A los hermanos De Ministerio de Caballeros De esta preciosa congregación No sé si son ustedes De la camisa blanca De esta congregación Pero permítame Yo se los había conversado Con ustedes Si no está Los ministerios Integrantes del Ministerio De Caballeros de aquí Para mí será un perder de tiempo Mis hermanos Se los había conversado Bien con ustedes Con antelación Necesito que ellos Estén aquí Dejando de cualquier cosa De venta Dejando de cualquier cosa Porque esa es Muchas de las veces El error de nosotros Como iglesia Permítame decir esta palabra Los que organizan No hay nadie Y los invitados Estamos Y nosotros Como siervos A lo menos Mi propósito Sé que el mensaje Es para todos Pero esto va dirigido A un pueblo Para los que solicitan De manera especial Así que mis hermanos Será que nos Vamos a empezar A orar de nuevo Para que vengan O no está nadie Quienes son Preséntenos Donde están Aquellos varones Integrantes del Ministerio De Caballeros De esta congregación Compañía De Jesús Y mientras tanto Los que ya están aquí No se preocupen Ni se asusten Vaya sacando La palabra del Señor Nuestro querido Pastor Angelito Ya hace un instante Tuvo la amabilidad De lecturar La palabra del Señor Entonces Hoy vamos A comenzar Estamos listos Ya están listos Concentraditos En la presencia Del Señor Amén ¿Cuántos trajeron La palabra de Dios? Puede levantar Hacia arriba La Biblia No pregunto El celular Mi hermano Yo celular No pregunto Yo juego Es con la palabra Gracias Mis siervos Es el deber De nosotros Los pastores Muchas veces La iglesia Se está convirtiéndose En un evangelio De facilismo Entonces Hoy hay que Aplicar Y permanecer Lo que nuestros Hermanos Estoy seguro Que mi hermano Cristino Siervo del Señor Comenzó Con esto Comenzó Con esto Mi hermano Pastor Angelito También Ahora esto No quiere decir Que no es Permitido No Yo tengo También En mi celular Cuantas versiones Cuando yo utilizo Utilizo Cuando estoy viajando Cuando estoy Pronto descansando Pero en la casa De mi papá Dios Es esto Es esto Hermanas Integrante Del ministerio De alabanza Como coros No es difícil Mandar a hacer En la imprenta Una Biblia Especializada Personalizada Como para ministerios De alabanza Y oración Caballeros Están bien Uniformaditos Pero La Biblia Entonces Una vez más Segunda de Reyes Capítulo 6 Cuaderno Y lapicero Quería Proyectar La pantalla Pero no me dio La razón Mil disculpas Justo Tengo a tres Pastores Y los voy a Compartir Para que ellos Me acompañen Pastor Cristino Este Folletito Es suyo Tenga la bondad Para que usted Amplie Mucho más Con ardua Experiencia Que usted lleva De la misma Manera Angelito Fortaleza De Dios No es cierto O divina Divina De la misma Manera Mi angelito Chuto Men Cierro El Señor Bueno Lo resto Ya sus pastores Llegarán A su iglesia Y pidan Esa copia Y pueden También tenerlos No traje Más Vamos a orar Todos mis hermanos Están listos Muy bien Soberano Señor Señor con esa Necesidad También De querer Mantener en tu Presencia Mi Dios Señor tú eres Un Dios De misericordia Un Dios De amor Un Dios Que realmente Examina Examina Señor Todas nuestras Intenciones De nuestros Corazones Y en esta Preciosa noche Señor Hacemos presente Ante ti Señor Y gracias Y gracias papá A través de su Espíritu Santo Señor Has traído A cada uno De tus hijos De este hermoso Lugar Para poder Señor Reflexionar Meditar De tu Santa Y bendita Palabra Para el Desarrollo De nuestra Vida Cristiana Y al mismo Tiempo Para también Tributar Alabanzas Gratitudes Testimonios A través De salmos Himnos Y cánticos Espirituales Espíritu De Dios Entregamos Todo Absolutamente Todo La mente El corazón El cuerpo Para que nosotros Podamos regresar Señor Con el fruto De haber asestido Señor A esta preciosa Casa tuya Reunido Señor Juntos Con tus hijos Y con mis hermanos Y hermanas De la gran familia Compañía De Jesús Espíritu Santo Haga lo que Tenga que hacer Diga lo que Tenga que decir Y que tu Palabra No regrese Vacía Jamás En Cristo Jesús Te damos Gracias Señor Lo que hemos Dicho Así será Hecho Por la Autoridad De tu Palabra Gracias Jesús Amén Amén Gloria Jesús Pueden Tomar Su asiento Tenga La amabilidad Muchísimas Gracias Solamente Ruego Yo sé Que están Muy cómodos Y espero Que no se Duerman Por favor No voy A demorar Mucho Ya tenemos Las nueve De la noche Con dieciséis Minutos Pero vamos A permanecer Frescos Amén Hermanos Gloria Jesús Libro De Segunda De Reyes Capítulo 6 Versículos 1 Al Versículo 7 Una vez Más Cito La palabra Segunda De Reyes Capítulo 6 Versículo 1 Al Versículo 7 Comenzamos Diciendo Este precioso Tiempo De la palabra Del Señor Con un pequeño Tema Que a mí Sinceramente Me impacta Al leer Los siete Versículos De este Capítulo 6 Estoy seguro Que no fue Una confusión Ni una Emoción Sino Que Dios A través De su Espíritu Santo Nos dio Un motivo De sacar Esta frase Que dice Recuperando Lo perdido Recuperando Lo perdido ¿Por qué Me nació Decir Esta palabra? Porque si Nosotros Comenzamos A leer Desde el Versículo 1 Hasta el Versículo 7 Habla De una Herramienta Muy útil Muy Elemental Que algunos O alguien Se los había Perdido Pero también Al mismo tiempo Tuvo una Nueva oportunidad Para volver A recuperar Entonces Este pequeño Mensaje Esta preciosa Noche Tiene una Finalidad De que Cada uno Quienes Estamos En este Lugar Si por Si por Alguna Situación Dura De la Vida Por Algún Asunto Controversial De la Vida Si usted De pronto Algún Rato Algún Momento Algún Instante Llegó A perder Tu Familia Tu Ministerio Tu Trabajo Tu Empleo No sé Qué Más Puedo Decir En esta Noche Con una Palabra De Motivación Cuando Usted Todavía Tiene Usted El Aliento De Vida Cuando Dios Todopoderoso Está Dando La Luz Resplandeciente Con El Sol Y La Luna Podemos Entender Que Todavía Tenemos Esperanza Basta Que Exista Dios Todopoderoso Mis Amados Hermanos Todavía Hay Una Esperanza De Su Esposa Todavía Hay Una Esperanza De Que Una Enfermedad Se De Tiempo Hacia La Salud Todavía Hay Una Esperanza De Que La Tristeza Tiene Que Rendir Para Dar Paso A La Alegría Todavía Hay Una Esperanza De Que Alguna Adicción Lo Tiene Esclavizado Pero Por El Poder De La Palabra Con La Autoridad Y La Unción Del Espíritu Santo Usted Puede Recuperar De Cual Problema Sea Que Está Enfrentando Hay Esperanza En Jesús En Esta Preciosa Noche Aleluya Bendito Sea El Señor Entonces El Tema Se Titula Recuperando El Perdido Cuando Yo Hablo Esta Palabra A Breve Introducción Puedo Decir Todos Nosotros Como Siervos De Dios Nosotros Los Hombres Como Siervos De Dios Ustedes Como Mujeres Hermanas Queridas Como Siervas De Dios Tienen Y Deben Tener Un Sueño Una Visión Un Anhelo Un Propósito Un Objetivo Pastor Cristino Y su Equipo De Trabajo Tiene Sueños Tiene Objetivos Principales Específicos Pastor Angelito En su Amada Iglesia O Con Sus Iglesias Donde Dios Ha Establecido Como Pastor Tiene Sueños Mi Querido Siervo Del Señor Miguel Ángel Tiene Sueños Y Agradezco Y Felicito Angelito Quizás No es Para Divulgar Esta Situación Pero Vale La Pena Testificar Hay 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 Iglesias Que Tienen Sueños Que Están Alcanzando Veo Siempre Cuando Hacen Las Transmisiones A Través De Redes Sociales Quienes Están Haciendo Cultos Estudios Bíblicos Ayunos Vigilias Entonces Eso Significa Nos Hace Entender Donde Hay Un Líder Es Visionario Donde Hay Un Pastor Que Es Visionario Que Tiene Hermanos Amados Ese Anhelo De Crecer Desarrollar Entonces Dios También Tiene Grandes Propósitos Pero Recuerde También Si Un Pastor Si Un Líder Está Despierto Está Visionando Para Grandes Cosas No Queda Atrás También El Enemigo Con Sus Estrategias Con Sus Paradigmas Para Tratar De Obstaculizar Para Tratar De Impedir Pero Dice La Palabra Mayor Es El Que Está Con Nosotros Que El Que Está En El Mundo La Sangre De Cristo Tiene Poder Para Romper Toda Atadura Del Diablo Aleluya Entonces Hágame el Favor Con Todo El Respeto Que La Persona Que Está A su Lado Se Merece Con Respeto Pregúntele Dile Cuál Es Tu Sueño Cuál Es Tu Visión Cuál Es Tu Anhelo Mientras Usted Vive Aquí En La Tierra Todos Tenemos Por Ejemplo Uno De Los Sueños De Los Ministerios Es Crecer Crecer Y Cuando Usted Está Pensando De Un Crecimiento Tiene Que Ir Pensando Un Crecimiento Hermanos Amados Queridos En Dos Sentidos Crecer También En El Sentido Numérico Y Crecer También En El Sentido Espiritual La Iglesia Compañía De Jesús Tiene Que Crecer Cuantitativamente Y Cualitativamente Nosotros Como hijos De Dios Como pueblos Del Señor Jesucristo Hermanos Como la Biblia Lo menciona A través De Jesús Somos Aquí Constituidos Aquí En La Tierra Para Ser La Luz Del Mundo Para Ser La Sal De La Tierra Para También Ser Como una Ciudad Asentada Sobre Un Monte Alto Significa Que Nosotros Tenemos Que Dar Testimonio De Bendición Testimonio De Salud Testimonio De Vida Nosotros No Estamos Solos Nosotros No Somos Hermanos Para Cualquier Mediocre Somos La Biblia De Clara A Través Del Apóstol Pedro También Somos Nación Santa Adquirido Por Dios Real Sacerdocio Somos Un Pueblo Que Realmente Valemos Mucho Por Si Acaso No Somos De Este Lugar Porque Nuestra Ciudadanía Nuestra Patria Se Está Allá Arriba En El Reino De Los Cielos No Somos De Aquí Hermanos Amados Queridos No Somos De Aquí Y Por Lo Tanto Como No Somos De Aquí Hermanos No Somos Exento De Cualquier Error Cualquier Cosa Podemos Pasar Fracasar Cualquier Cosa Podemos Cometer Pero Hay Un Dios Que Nos Está Impulsando Hay Un Dios Que Siempre Está Ayudando Más Que Una Reprensión Más Que Cualquier Cosa Una Condenación Hay Un Dios Que Nos Ama Hay Un Dios Que Nos Abraza Hay Un Dios Que Nos Sustenta Hay Un Dios Que Nos Cuida Que Nos Guarda Que Nos Protege Ha Pasado Cuántas Situaciones De La Vida Hoy En Día Ecuador Guayas Y El Mundo Entero Está Siendo Atacado Por Tanta Delincuencia Por Tanta Droga Por Tanto Alcohol Por Tanta Amenaza De Muerte Pero Significa Que Mientras Más Maldad Hay Más Pronto Está La Venida Del Señor Jesucristo Y Este Pueblo Que Está Aquí Volaremos Lo Más Rápido Posible Para Esto Es Una Noche De Recuperación Así Que Dígale A la Persona Que Está A su Lado Dile Prepárate Porque Es Una Noche De Recuperación Aleluya Cuántos Salaban Al Señor Todos Tenemos Esa Mentalidad De Crecer Pero De Repente Estos Muchachos Hermanos Amados Queridos A Mi Me Encanta Cuando Leo La Biblia En El Versículo Uno Dice Los Hijos De Los Profetas Los Hijos De Quien Wow No Dice Los Hijos De Los Políticos No Dice Los Hijos De Los Empresarios A Mi Me Sorprende Y Los Pastores Y Ustedes También Como Hermanos Quienes Están Al Día Con La Biblia De Una Y Otra Manera Saben Quienes Son Los Profetas Saben Ustedes Cual Fue Y Que Es El Papel Los Profetas Son Los Que Realmente Conversan Directamente Con Quien Con El Padre Celestial Los Que Reciben La Visión La Palabra Del Señor Para Llevar A La Nación Al Pueblo Lo Que Dios Quiso Decir Ellos Son Los Profetas Hoy En Día Ya No Está Llámese Daniel Llámese Isaías Jeremías Eliseo Llámese Cual Nombre Sea Ni Ni Tampoco El Juan Bautista Hoy En Día Está Usted Hoy En Día Estoy Yo Estamos Nosotros Y Bien Que Alguna Vez Cantamos Diciendo En Kichwa Can Mana Will Pica Pero Eso Me Hizo Entender También En Vez De decir Can Mana Will Pica Tengo Que Decirme Yo Tengo Tengo No, no, no. No, no, no. Pero can llaman cascunaca todavía Cuchapi causa cuncuna Can llaman cascunaca todavía Mana Jesús tarrixincuna Can llaman cascunaca Que hay Ecuador ya pita Apenas 14% Ecuador 14 provincias Evangelio tarrixincunaca Hermanos queridos Hacca huijanar maritían Hacca jucxinerar maritían Hacca purina maritían Carcel cunapi guanyukunca Hinticunaca Dios tamana rixis camanta Milla y satanás Chay perreinakus camantaca Manchanaita guanyunacuspa Piñanacuspa Balas cunawan Puñales cunawan Ya kichinakuspa Guanyukunca Pi cunatacan culpable Ama satanás Ta culpason Paicuna Jesús tamana Chas kishpa Guanyukushkaka Nyukanchipagmikan Chay culpa Hospitales cunapi Ancianatos cunapi Nyukanchipagmikan Colegios Escuelas Universidades Nyukanchipmari Parquicunapi Chayarishpa Semáforos de esquina Cunapi Chayarishpa Caparina cunapi Jesús caparishka Juan el Bautista Caparishka china Apóstol Pablo Caparishka china Arrepentidos Porque el reino De los cielos Se acerca Mis amados hermanos Pero kunan punyakunaka Iglesia Kanyaman Juxispa Caparinapa Jandika Maipiti Caparinatuko Iglesia Ocupima Caparinatuko Koro yata Desanimariska Koro Warmi Hasta wampi Subtacta Kanyaman Kaskunata Visitanaman Evangelizanaman Rina Orrandika Koro Pura Kanasta De amor Apashka Visitan A un Riko Subtacta Y Subtacta Sociedad De caballeros Kuna Jarika Jarishina Sinche Sinche Pantalonta Abashka 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 Me encuentro decepcionado y la verdad que A veces pienso morirme ¿Qué le parece esa decisión, esa mentalidad? ¿Qué ha pasado con ese hombre, con esa mujer? Simplemente como estos muchachos Quienes eran hermanos queridos Hijos de quienes de los profetas A uno de ellos ¿Qué problema vino? Se le cayó el hacha ¿Qué se le cayó hermanos? El hacha Y el hacha no era de él El hacha era prestadito nada más ¿Cuál es tu hacha? ¿Qué es lo que Dios te encomendó en tu mano? ¿Lo tienes presente todavía? ¿O lo perdiste? Pero con toda franqueza Con toda seguridad Esta noche podemos decir Esta es una noche de recuperación En el nombre de Jesús Esta es una noche de recuperación Aleluya El versículo 2 habla la Biblia Dice vamos ahora al Jordán ¿A qué lugar dice? Al Jordán Queridos pastores saben Las características de ese río Jordán Aquellos tiempos muy torrentoso Aquellos tiempos Un río que cualquiera Tenían temor de acercar ¿Por qué razón? Porque fluía allí Unos animales Los monstruos marinos Y entre cuales también Tremendos cocodrilos Que tragaban a la gente Desde lejos Y notizando Mas sin embargo Bendito sea el Señor Ellos atrevieron a ir Al Jordán Aunque no al río Pero si a la orilla del río ¿Qué se fueron a hacer? Ellos dijeron hermanos Hermanos queridos Siervos La parte final del versículo 1 A mí me encanta Cuando dice He aquí En que moramos contigo Como es hermano Nos es estrecho Compañía de Jesús Familia, compañía Amén Yo en esta noche Voy a desanimar a ustedes Sinceramente Si ustedes realmente Piensan Crecer Extender O expandir En sanchar más No se conformen con esto Todavía está pequeño para mí Muy pequeño Porque sus hijos Si es que el Señor Todavía no viene Sus hijos van a decir Este lugar Donde nosotros Queremos servir a Dios Es muy Estrecho Es muy Reducido Necesitamos Algo más Grande La mentalidad De un joven Tiene que ser Hermano Crecer A lo largo Y a lo ancho En el nombre de Jesús La mentalidad Del tiempo Alabado sea el Señor La mentalidad Del tiempo Presente De los jóvenes De los adultos Aún de los ancianos Tiene que ser Una mentalidad Diferente Tener una mentalidad Del reino Y olvidar Dejar Borrar Dejarlo atrás Una mentalidad De conformismo En el nombre de Jesús De la gloria Escúcheme Hay que dejar Lo antiguo Y hay que actualizar A lo nuevo Hay que dejar Lo viejo Hay que amarrar Lo nuevo En el nombre del Señor Hay que comenzar De dejar Hermanos De beber El vino Viejo Hoy es tiempo De que la juventud Se levante Así como crece Y desarrolla En el sentido Intelectual Y académico En las universidades En los colegios Así como Dios Bendicen Con sus títulos Hoy es tiempo De que la obra Del Señor Se levante A través de ustedes Mis amados Hermanos Queridos No sé si aquí En esta noche Hay jóvenes En esta preciosa noche Ya no es tiempo De perder tiempo Hermano Ya no tenemos Nosotros para decir Ay es que el pastor Tiene que venir Ay es que el diácono Tiene que venir Ay es que mi mami Tiene que irme cargado Ya déjate de cosas Hermano Póngase serio Pues varón ¿Cuántos están aquí En esta noche? Hermanos La mentalidad De estos muchachos Vieron que el lugar Donde ellos estaban Estaba muy pequeño Muy pequeño Dígale a la persona Que está a su lado Dile crezca más Crezca más Aleluya Imaginen con una ganada Intendín y Marnicuscata Mamá no me obligue Ya yo sé que estoy Haciendo mamá Ay papá Por favor Ya basta Estoy cansado De las mismas palabras Querido joven Querida señorita Querido padre Querida madre Queridos ministros Del señor En los últimos tiempos Cuando el pecado Cuando la maldad Se cree que se ataca Más hermanos Nosotros el pueblo De Dios Tenemos que levantarnos Mucho más Porque todo lo podemos Con Cristo Que nos fortalece Mis amados hermanos Todo lo podemos Con Cristo Llámese Cual demonio Se llame Nada ni nadie Podrá con nosotros Porque somos Más que vencedores Con Cristo Y la gloria Bendito y alabado Sea el señor Bajaron al Jordán Y una vez Que Llegaron allí A mí me encanta Este versículo También Cuando Dice Vamos Al Jordán Que dice la palabra Vamos Al Jordán A quien lo dice A quien lo invita Continúa con la lectura Dice Y tomemos De allí Cada uno Una viga Y hagamos allí Lugar en que habitemos Y el dijo Andad La palabra Él está Refiriendo A un profeta Cuyo nombre Eliseo Y dijo Uno Dijo Que cosa dijo Te rogamos Que venga Con tus siervos Y el respondió Alabado Dios Y el respondió No tengo tiempo El respondió Tengo que ir a Montebello El respondió Tengo que ir Al mercado Tengo que ir A ver a mi esposa A mis hijos Tengo Ay, ay, ay Hoy en día A lo menos Tengo que ir A dejar a mi hijo En la escuela A recoger A mi hijo En el colegio Tal vez Si acaso Me da el tiempo Lo haré Y si no Pues sepan Disculpadme Pastor Jesús Bendito sea el Señor Y a su nombre Ustedes hermanos Pastores Que piensan Cuando dice Hermanos Y dijo Uno Te rogamos Que vengas Con tus siervos Y el respondió Yo iré Un ministerio Un integrante De un ministerio Llámese jóvenes Danza Coro Caballeros Pastores Líderes Diáconos Tiene que tener Un corazón Dispuesto Y esa disponibilidad Se llama El poder De la Decisión Esa decisión Tiene que tener Poder Para el reino De los cielos En el nombre De Jesús Y a su nombre Quien vive Dígale a la persona Que está a su lado Dile Decídete Decídete Ya déjate De peros Hermano Elimine Ese pero Ay es que tengo Ay 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 Padres Despierten Por favor Y haya mamá Con el Richarichi Mami Yo tengo Tarea Mire mami Yo tengo Tarea Aquí vea Mamá que sabe De esto hermano Mamá lo único Que sabe es Botón verde Aló Botón rojo Chao Nada más Pero sin embargo Hay mamitas También Dejaron de leer La Biblia Y ahora Y ahora están Perdieron ¿Sabe qué cosa Perdieron? La relación De la lectura De la palabra De Dios Con Pastor Julito Hemos tenido La oportunidad De encontrar En algunas ocasiones En algunas partes Creo que en esta preciosa noche Estamos saliendo A nivel nacional O al mundo entero A mí que me importa Que nos siga Criticando Pero hay personas Que ni siquiera Hermanos Amados Queridos Ni en ocho Días Como es Hermano Como es Como es la cosa Que ni en ocho días No tuvieron Ni tiempo Para leer Por lo menos Un capítulo De la palabra Al Señor Tuvieron Tiempo Suficiente Hermanos Para estudiar La ciencia La letra La tecnología La política La economía La salud Pero nadie Tuvieron Tiempo Para estudiar La palabra De Dios Panehuacunapis Ay, ay, ay Cuatro mantas Siete camas Sujumbita más Caitaca No es cierto Izquierda Derecha Derecha Izquierda Tuerza para acá Tuerza para allá Pero cuando dice Hoy tenemos Ayuno Pero no estoy hablando De la fortaleza divina Tranquilo Miguelito ¿Quién vive? Y a su nombre Pero tampoco creo En fortaleza divina Sin embargo Hay alguien Que anda Media, media Hay alguien Que anda Medio, medio Cada rato Ángel Ya pues varón Ya, ya Basta Por favor Basta Aquí está Esta preciosa noche Dios te bendiga Pero esta es Tu noche De recuperación En el nombre De Jesús Esta es una noche De fiesta Con el Señor Entonces esto Nos enseña Hermanos queridos Dios nos usa No utiliza Nos usa ¿Como qué? Como representantes De su reino ¿Quiénes somos nosotros? Somos sus Representantes Mejor dicho Somos sus Embajadores ¿Cuántos embajadores Están los varones? ¿Cuántas embajadoras Están aquí las mujeres? Bendito sea el Señor Y si usted está Haciendo algo Para el Señor No importa Pequeña No importa Grande No importa Gordito No importa Flaquito La contextura Y la fisonomía No importa Lo importante Es que usted Está trabajando Así te den Una botella De agua Y así no te den Nada Siga predicando Siga cantando Siga exaltando Así te den Una placa De reconocimiento Y así no te den Nada Hazlo para el Señor Porque si no tiene Aquí Arriba lo tenemos En el nombre De Jesús Yo tengo arriba En el nombre De Jesús Y a su nombre Pero por favor Tome una decisión Ya déjate De que Quizás No sé Tal vez Ojalá Ya voy a ver Angelito Muyolema Dice Mijo Vámonos A Río Bamba A regresar Predicando Pastor Llámeme Mañana A ver A ver si Me da El tiempo El Señor Todos los pastores Saben El Señor Llamó a cuatro Clases de discípulos Mateo Que estaba haciendo Cobrando Su impuesto A sus propios Compatriotas Tributos Tributos Paguen Tributos Al César No a mí Sino al César De aquel tiempo Cuando Jesús Llegó No preguntó Como nosotros Muchas veces Solemos preguntar Ni siquiera Abrazó Ni acercó Ni rogó Sirva nomás Mijito Comida va a haber Bebida también va a haber Cualquier cosita Yo también voy a Compar Dijo así Jesús Que dijo Jesús Hermanos Que dijo Jesús Una sola palabra Leví O Mateo Sígueme Se fue de largo Porque esa es la autoridad Pastor Cristino Pastor Ángel Pastor Miguelito Moyolema Lo que no tiene que soltar Es la autoridad Sígueme Y punto Trabajas en esto Y punto No tengo tiempo Para estar Rogando Porque no es mi reino Es el reino de Dios Y a su nombre Y que hizo Mateo Dejó Dice Dejó todo El tamal del dinero Dejó todo Y siguió a Jesús Ven el otro También vino Al ver que Jesús Hizo milagro Y dio de comer Más de 15 mil personas Dice Maestro Jesús Yo también quiero Seguir a donde usted vaya Pero Jesús le dice Las aves Tienen sus nidos Las zorras Tienen sus varidas Más el hijo del hombre No tiene Donde recostar su cabeza ¿Qué hizo ese hombre? Disculpe Señor Siga nomás Hay siervos Hay siervos que andan Buscando comodidad Ojo coro de la iglesia Gran concierto De la música cristiana Primer puesto Mil dólares Andan buscando comodidad Que pesar Andan buscando facilismo Que pesar No busquen comodidad No busquen placer Busquen como atraer La presencia de Dios Busquen como honrar Acabé de decir Así tendé de comer O así no te den nada Basta que tu Dios exista Si aquí no hubo comida Afuera habrá Si es posible Hasta más de lo que Pudo haber aquí hermanos Y a su nombre ¿Quién vive? Mira la decisión de Eliseo Un profeta Que dijo Al final del versículo 3 Está Yo iré ¿Qué es esto hermano? ¿Qué es esa palabra? Yo iré Una decisión Con el tiempo Novia con las rugachín No es cierto Ay, ay, ay Rugachín Mijita Te voy a cuidar Vamos a ir a Estados Unidos Si es posible Cuando llegue a Nueva York Te voy a cambiar el nombre Ya no va a llamar María Va a llamar Jessica Por favor Ya no va a poner Esos zapatos Rómulo Lo voy a hacer Poner uno Una punta larga Por favor Ameme Quiérame Acéptame Joven 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 Usted que anda Persiguiendo a esa señorita Ya no ruegue No ruegue Busque Y tome una decisión Que alguien Que diga Yo iré Como Rebeca Hacia Isaac Cuantos alaban al señor En esta preciosa noche Aleluya Queridos pastores Ya viene el noviembre Y diciembre Muchas iglesias Van a comenzar A escoger nuevos siervos No roguemos Angelito No ruegue El que quiera trabajar Pues trabaja Y el que no pues Siga calentando sillas Dios busca A hombres y mujeres Decididos Bien para vivir O bien para morir Por causa de Cristo Hombres y mujeres Decididos No hay otra opción más Aleluya Bendito sea el señor Así que regálenme Una palabrita más Dile a la persona Que está a su lado Dile Decídete bien Decídete bien Gracias Jesús El versículo 4 Dice también La palabra del señor Aleluya Mira lo que dice Se fue pues con ellos O sea Eliseo Y cuando llegaron Al Jordán Que hicieron Cortaron la madera Vamos al 5 Y aconteció Que mientras Uno derribaba Un árbol Se le cayó El hacha En que En el agua Si usted supiera Que significa el agua Y gritó Diciendo Que cosa dijo Que cosa dijo Ay señor Mío Era prestada Era prestada Entonces hoy Tenemos a entender Mientras Acondició Dos cosas Cortar la madera Y derribar El árbol Caballeros Compañía De Jesús Dios Dios Está llamando Todavía Para que Corte la madera Y derribe Ese árbol Y no diga Que no puedo Usted si puede Que significa Cortar la madera Cortar la madera Significa Primero Cortar Las limitaciones De nuestro pensamiento Ojo con mucho Cuidado hermanos Manapudine Manacervine Manayachane Manexperiencia Charine Guarmillacane ¿Cómo se llama eso? La limitación Del pensamiento ¿Y qué tiene que hacer eso? Cortar Dile a la persona Que está a su lado Dile Corte tu limitación Corte tu limitación ¿Qué te limita Mi hermano? ¿Qué te impide Mi hermano? ¿Qué es lo que Te obstaculiza Hermano? Y si el Señor Está diciendo Mis amados Hermanos Queridos Si el Señor Lo llevó Para que Corte Esa madera Significa Que hay poder En la sangre De Jesucristo Que usted No está solo Tiene usted El poder Y la autoridad Para cortar El desánimo Para cortar La contienda Para cortar La pereza Para cortar El cansancio La duda La negligencia El conformismo La confusión En ti Radica El Espíritu Santo Usted No está solo Mi hermano Querido Amado Mi Rey Mi Jesús Ha dicho En su palabra Yo estaré Con ustedes Todos los días Hasta el fin Del mundo Entonces De que voy A temer De que voy A asustar De que voy A temblar Por donde vaya Usted Nosotros Yo No estamos Solos Hay alguien No va ni detrás De nosotros Hay alguien Que va delante De nosotros Cuando Él Está delante Todos huyen Todos dan paso Cuando Él Va delante Todas las bendiciones Vendrán Mis amados Hermanos Tome una decisión Y corte Cual limitación Tenga en tu vida En el nombre De Jesús Y a su nombre Pero no le dejes Solo cortado Tiene que derribar Ese árbol Que significa Derribar Tumbar Destruir Que cosa Todo propósito Es Satanás Si nosotros Hacemos un contexto Al libro De Nuevo Testamento Juan Claramente Habla El ladrón No vino Sino para Robar Matar Y destruir Cuál es el propósito De aquel ladrón Robar Matar Y destruir Robar Y si es que Quique todavía Charingue La palabra Del Señor En abundancia Es porque No ha permitido Que robe El enemigo Y si es que Usted Algún rato Memorizó Algunos versículos Y se olvidó Hasta ahora No tienes nada Significa Que ya El diablo Te robó Como un Sujeto Llamado Ladrón Algunas Ocasiones Yo pude Ver a alguien Dirigiendo Cánticos Solamente De memoria Hoy en día Hoy en día Ya ni siquiera Saben Esas canciones El enemigo Hermanos Anda latente Y patente Anda Que usted Un segundo De descuido Aprovechará Para desanimarte Para derribarte Para obstaculizarte Cegarte la mente Pero si en esta Preciosa noche Usted Llegues a entender La palabra Hay una esperanza De firmeza Hay una esperanza De restauración Todavía puedes Respirar A decir Señor Levanto Mis manos Y cuando yo Levanto Mis manos Señor Siento La presencia De Dios Siento El poder Siento La unción Siento El perdón Y me voy A levantarme Y la gloria Postrera De tu vida Será mucho más Mayor y mejor Que la primera En el nombre De Jesús De la gloria Y a su nombre ¿Quién es el que vive? Entonces aquí viene El problema Dice El muchacho Se empezó a gritar Porque se le cayó El hacha Se le cayó El hacha ¿Qué significa? ¿Cuál es el Prototipo espiritual Del hacha? Mis amados Hermanos El hacha Significa Tu ministerio El hacha Significa Tus sueños Tus anhelos Tu entusiasmo El hacha Significa Incluso Tu llamado Al ministerio Tu familia Tus finanzas Tus dones Y talentos Hasta tus amistades El hacha Significa Eso El hacha No es de madera El hacha No es un plástico El hacha Es de un artículo Que se llama El hierro Pero para Dios Por más duro Que sea La prueba Por más dura Que sea La situación De la vida Por más dura Que sea Por más maligno Que sea La enfermedad Diabetes Cáncer Tuberculosis Cualquier vaina En el mundo Para Dios Todo es posible En el nombre De Jesús Para Dios Todo es posible Mi amado Hermano y hermana Y usted es hijo De aquel Dios Todopoderoso Mientras el diablo Es poderoso En la tierra Tu Dios A quien usted Adora Glorifica Él es todopoderoso Omnipotente Omnisciente Omnipresente Él está aquí Abrazándote Animándote Diciendo esta noche Levántate Que tú eres Mi hijo Amado Yo te traje aquí Para que regrese Fortalecido Yo te traje aquí Para que regrese Bendecido Acepte ese llamado De mi Padre Celestial Bendito Y alabado Sea el Señor Santísimo Quien es el que vive Hermanos Y a su nombre Se le cayó El hacha Pero también Esa caída De hacha Significa La aflicción El llanto También puede Significar Hermanos Amados Queridos Siervos Del Señor Wow El dolor La tristeza A cuantos De nosotros Y ustedes Esta pandemia Que está pasando Nos ha afectado Mucho Ha afectado A la vida Personal Ha afectado A la vida Familiar A la vida Eclesial Incluso A la vida Económica Hoy Ecuador Está experimentando Hay más De 500 mil Personas Hasta ayer Viajaron Hacia los Estados Unidos Hoy en la mañana Tuve la oportunidad De conectar Con una familia Familia en la fe Me mandan un mensaje Y con una fotito Diciendo Pastor No deje de orar Por nosotros Ya estamos En Guatemala Llegamos A la capital Hoy vamos A tomar Un descanso Y mañana A las 6 De la mañana Salimos No sé Si es por Vía terrestre O vía aérea Hacia México Otra lucha Otro combate Más Por qué razón Mucha gente Está terminando Tomando Estas decisiones Por qué Por qué Mis hermanos Sencillo Porque se le cayó El hacha Simplemente Se escucha Cómo estás Mijo Qué tal Algunos dicen Estamos bien Gracias a Dios Trabajando Pero el hecho De que está Recibiendo El dinerito Tal vez 20 30 dólares Por hora Cobrando No significa Que se está Llenando El vacío Mientras la esposita Está llorando Acá Mientras los hijos Dice yo quiero Ven una camisa De un padre Dice yo quiero Donde está mi papá Quiero ver a mi papá Cuando viene papá Necesito ver Caminar Jugar con mi papá Perder una familia Perder a un padre Perder a una madre Perder a una familia Es la más triste Es el más dolor En la vida De un ser humano De pronto Alguien de ustedes Este año El año pasado Perdieron A uno de sus Queridos Como padre Como hermano Como hermana Como consecuencia De esa pandemia Pero Dios En esta preciosa noche Nos ha traído A este lugar Si acaso Por alguna situación Llegamos aflegidos A este lugar Tenemos que regresar Tenemos que regresar Gozosos Recuperando Esa alegría Esa dicha Esa bendición De nuestro padre celestial Y hoy el Señor Y hoy el Señor Nos invita hermanos Aunque venga Lo que venga Como extranjeros Y peregrinos Que somos Tengamos la amabilidad De soportar 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 Pedir a Dios Que nos dé la fuerza Para tener Un corazón fuerte Para amar Y un espíritu fuerte Para luchar Porque hoy El tiempo todavía Comienza con más Situaciones difíciles Usted y yo Tenemos que estar preparados ¿Para qué? Para recuperar lo perdido Mira lo que dice El versículo 6 y 7 El varón de Dios Eliseo Preguntó ¿Dónde cayó? Y él mostró el lugar Entonces ¿Qué cosa hizo? Cortó Él un palo Un palo Para un hierro Fíjese Que comparación Tan ridícula Y echó allí E hizo ¿Qué hizo? Flotar El hierro Y dijo Esta poderosa palabra Tómalo Y él extendió la mano Y lo tomó Recuperó La hacha Recuperó El ministerio Recuperó La fuerza Recuperó La vida Recuperó Las oportunidades Recuperó En esta preciosa noche Compañía de Jesús Y su ministerio De caballeros La pregunta Del Señor es ¿Dónde cayó? ¿Dónde cayó tu hacha? ¿Y quién lo levantará? ¿Dónde cayó tu hacha? ¿Y quién lo levantará? ¿Sabe quién lo levantó? Fue El profeta Usado Por el Señor Dios Todopoderoso ¿Y quiénes son los profetas? Somos todos los que estamos aquí Todos los siervos de Dios Dios nos ha llamado Para predicar el Evangelio Dios nos ha llamado Aleluya Bendito sea el Señor Para sanar a los enfermos Dios nos ha llamado Para dar libertad A los cautivos Dios nos ha llamado Para alumbrar Como la estrella resplandeciente En medio de las tinieblas Somos un pueblo Somos una familia Somos una descendencia Así que sin más preámbulos Compañía de Jesús Ministerio y familia Compañía de Jesús Hoy es tiempo De que ustedes comiencen A experimentar Una nueva respiración Una nueva esperanza Un nuevo sentido de vida Porque si existe todavía Dios Hay esperanza de todo todavía ¿Cuánto lo creen mis hermanos? Hay esperanza de vida Toda honra Toda gloria es para Dios Tenga mi hermanito usted Director o presidente Tenga mi hermano Lecture, lee, amplíe más Y estudie la palabra Amada iglesia del Señor Todos vamos a ponernos de pie Y le vamos a decir al Señor Aquí estamos Pastor Angelito Pastor Cristino Pastor Miguelito Ángel Todos los siervos Hemos venido Para dar una mano De apoyo Actuarnos como Juan Y Pedro Decir esta noche No tengo oro Ni plata Pero lo que tengo Te doy En el nombre de Jesús Que dijo al cojo A ti te digo Levántate No solamente dijo Levántate Sino que extendió la mano Y lo hizo Levantar Así que en esta preciosa noche Querido hermano Del teclado Vamos a Tener una cordialidad Una amabilidad De llamar De invitar Tener un tiempo Corto Si De oración Por toda la integración Del ministerio De caballeros Quienes pertenecen A esta digna Institución A este digno Organismo de Cristo Esta noche Tenemos siervos De Dios Que tienen Esa unción Ese poder Esa autoridad De clamar Al Padre Celestial Y que ustedes Queden Restaurados Recuperados Lo que ustedes Alguien Empezó a perder Hoy Se detiene Y se recupera En el nombre de Jesús Cierren tus ojitos Padre de la gloria Espíritu Santo Jesús Hay poder Hay poder En la sangre De Cristo Hay poder En la sangre De Cristo Esta preciosa noche Queremos ver La pudrición Del yugo maligno Esta preciosa noche Señor Queremos ver Esa recuperación Ministerial Familiar Esa recuperación Integral En el nombre de Jesús Sin diferenciar Puede ser Puede ser Puede ser Puede ser Adultos Puede ser Hombres O mujeres Esta es una noche De recuperación A veces Hemos perdido El ánimo Unas veces Hemos perdido Señor El aliento La fortaleza El valor Hemos perdido Las visiones Hay un montón De hacha En esta noche Hay un montón De personas En esta noche Que han perdido Señor Esa valiosa Herramienta Personas que Perdieron dones Personas que Perdieron talentos Personas que Perdieron grandes Oportunidades Personas que Perdieron La presencia De Dios Nunca digas Que no puedo Nunca digas Que no valgo Nada He intentado De mil maneras Pero ya no doy Más A usted Que está Siguiendo La transmisión De esta página En esta noche A usted Que está A punto De tomar Una decisión De auto Eliminar En esta noche Desde este sector Lo decimos En el nombre De Jesús Detente Y no lo hagas Tu familia Se recupera En el nombre De Jesús Tu familia Se restaura En el nombre De Jesús Queridos Padres Si ustedes Están llorando Sufriendo Porque sus hijos No tratan De entender Déjalos Esta preciosa Noche El Señor Está diciendo Yo los tengo En mis manos Grabado Esculpido Yo los tengo En mi mano De mi mano No lo van A arrebatar Nadie Porque es una Propiedad Privada Dios No ha dado Autorización A nadie A ningún Demonio Para que Arrebate La vida De sus hijos Papá Mamá Los que están Aquí adentro La vida De sus hijos Están aseguradas En la mano Poderosa De Dios Aleluya En esta Preciosa Noche Con autoridad De Dios En el nombre De Jesús En el nombre Del sacrosanto Nombre De Jesús Aquel Nombre Que está Sobre todo Nombre Aquel Nombre Que triunfó Al resucitar Al tercer Día Y tapó La misma Boca Del diablo Cuando descendió Al abismo Arrebatar Las almas De las mismas Garras De Satanás En ese Hombre En ese Nombre Que está Sobre todo Nombre Ministerio De caballeros Déjame decirte Con autoridad De Dios El proyecto Que está Un poco Estancado Hoy se Reactiva En el nombre De Jesús Hoy Hoy Esta noche Se reactiva En el nombre De Jesús Así que En esta Preciosa Noche Tome Una decisión Donde usted Se encuentra Eliseo Cuando uno De los hijos De profeta Dijo Quiero que usted Vaya con nosotros No fue por el temor Porque era necesario La presencia De Dios A través De aquel Hombre Llamado Eliseo Aleluya Esta preciosa Noche Esta noche Tan hermosa Tan diferente Donde el pueblo Del Señor Se quebranta Ante su presencia Santa Y digna Y poderosa Y temible Si realmente Cree usted Que Dios Todavía Te ama Que Dios Todavía Te Te llama No porque Usted es tan Necesario Sino porque El amor La misericordia De Dios Sobrepasa Por los errores De los errores De ustedes Y si usted Reconoce Humillante El Señor Este es el Momento Oportuno Y les Invito A ustedes Hago un Llamado Para acá Al lugar Santísimo Todos Los que Componen Los que Conforman Los que Agrupan Este Precioso Ministerio De Caballeros De la Iglesia Compañía De Jesús Suban Acá Y Vamos A Recuperar Esa Hacha Que está Perdida En el agua El agua Significa Aflicción El agua Significa Dolores El agua Significa Tristezas Llanto Problemas Caballeros Caballeros De la Compañía De Jesús No sé Su nombre Si eres Manuel Antonio Juan Edison Arturo Luis El Señor Lo sabe Quienes Son Quienes Se han Quedado El Señor No es Que da Una amenaza Sino Una Advertencia Esta es Una noche Donde El Señor Extiende Sus dos Brazos Para Decirle Vengan A mí Los que Están Trabajados Cargados Y Cansados Y Reposen En mis Brazos De Misericordia En mis Brazos Que tienen Amor En mis Brazos Que no Ponen Condiciones Aquellos Hombres Jóvenes O a los Que De esta Preciosa Iglesia Necesitan O también Anhelan Ser Parte De este Asociado Ministerio De Caballeros A los Adolescentes A los Niños A los Ancianos Solteros Casados Venid 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 A los Brazos Del Señor Venid A los Brazos Del Señor La palabra Del Señor Dice Oiga Lo que El Espíritu Dice A la Iglesia Venid Si ustedes Son Verdaderos Vencedores Yo Daré Una Herencia Eterna Si Ustedes Realmente Son Vencedores Yo Daré Un Nuevo Nombre Si Ustedes Realmente Se Ponen A Ser Ven Entre En El Grupo De Los Vencedores Daré De Comer Del Arbol De La Vida Hay Alguien Más En Esta Preciosa Noche Y Los Que Quieren Los Que Desean Los Que Anhelan Los Que Vinieron De Otras Congregaciones Como Invitados Especiales Venga Mi Jovencito Venga Yo Solamente Quiero Orar Por Usted Junto Con Mis Amados Pastores De Esta Preciosa Congregación Y Los Que Humildemente Hemos Sido Invitados Alguna Señorita Alguna Persona Se Le Está Yendo Esa Hacha Se Le Está Perdiendo Ese Ministerio Se Le Está Apagando Esa Relación Con Papá Esta Es Una Noche De Decir Al Señor Perdóname Jesús Bienvenidos Más Jóvenes Bienvenido Acaso Hay en Esta Preciosa Noche Parejas Matrimoniales Alabado Sea El Señor Que El Enemigo Está Luchando Cómo Destruir Está Buscando Estrategias Está Buscando Métodos Para Destruir Pero Este Es El Momento Que Usted Acerca Ante Al altar Del Señor No Ante Mi Igual Yo Soy Un Pecador Como Usted Y Necesito Estar En La Presencia De Mi Padre Celestial Lo Único Que Puedo Decir Cada Día Señores Perdóname 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 Errores De Mi Esposa Perdóname Los Errores De Mi Iglesia De Mi Familia Errores Errores De Errores Amén. 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 Quiero levantar a ti mis manos maravillosos, Jesús, milagrosos. Señor. Santo. En tu presencia. Tu presencia mi Dios. Levanten su voz dile quiero levantar. Los que estamos aquí adelante que le parece si doblamos nuestra rodilla papitos. Milagroso. Y en este lugar tu presencia este lugar es nuestro corazón. De descender tu poder a los que estamos aquí. Y en ti. Ahí, 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 ahí. Lo que hará. El ministerio de caballeros de aquí de esta iglesia abrázense ahí estieren sus brazos. Abrázense, abrázense entre ustedes en el nombre de Jesús. Ahí, ahí, ahí. Abracen en nombre de Jesús. Vamos, vamos, vamos en el nombre de Jesús. En ti, en ti. ¿Qué le vas a decir al Señor? Recibe toda la gloria. Precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria. Recibe toda la gloria. Precioso Hijo de Dios. En el nombre de Jesús. Quiero invitarles con todo el respeto a mi hermano Pastor Angelito. Los dos angelitos. Querido Pastor Cristino, amado siervo. Esta preciosa noche papá. Compañía de Jesús, Sociado Ministerio de Caballeros. Aquí en el altar, en el altar. En la presencia de mi Padre Celestial. Jóvenes que pudieron pasar acá adelante. No importa cual iglesia sea usted. Aquí dice la palabra. Que ante mi se doblarán todas rodillas. Hoy, hoy, hoy. En este momento cambie su posesión. Doble su rodillita que adelante. En el nombre de Jesús. En señal de humillación. En señal de quebranto. En señal de reconocimiento. Sobre cualquier cosa económica. Sobre cualquier cosa. Sobre cualquier obra. Alabado sea el Señor. Hay un poder que está sobre ustedes. Bendito y alabado sea el Santo Nombre. Y poderoso de Dios. Ministerio de Caballeros. Redemidos, redemidos, redemidos. Alabado Santo. Esta preciosa noche. Dios Todopoderoso. Nos hacemos presente ante tu altar. Papito querido. Papito precioso. Queridos pastores. Comiencen a ministrar. Comiencen a ministrar. Con la bendita y eterna palabra. A esta juventud. A esta manada pequeña. A estos guerreros. A estos siervos. A estos varones. Esforzados y valientes. A los redemidos. En el nombre de Jesús. A los que cuesta. Cuesta precio de sangre. Precio de sangre. Precio de la misma sangre de Cristo. En el nombre de Jesús de la Gloria. Esta preciosa noche. Declaramos a este varón. Declaramos a mi hermano. Que el hacha que se perdió. El ministerio que se estaba debilitando. Son recuperados. Son fortalecidos. En el nombre de Jesucristo de la Gloria. Declaramos victoria. En el nombre del Sacrosanto Nombre. Que está sobre todo nombre. Cristo bendito Rey de la Gloria. Desde ahora para adelante. Señor. Tu amor. Tu perfecto amor. Tu misericordia. Tu poder. Tu benevolencia. Señor. En el nombre de Jesús. Declaramos Señor. Delante de cual problema sea. Delante de cual situación sea. Declaramos fuerza. Inspiración. Unción. Poder. Valor. Frutos. Cosas grandes. Grandes. En el nombre de Cristo. Santo. Jesús de la Gloria. Llena ese poder. Llena ese fuego. Llena esa fortaleza. Llena esa autoridad. Llénelo Señor. Padre de la Gloria. Haz que sea un hombre esforzado y valiente. Un hombre de unción. Un hombre de obediencia. Un hombre de decisión. Un hombre firme. Un hombre. Luchador. Un hombre. Que realmente pelea. Señor. Con el poder. La unción del Espíritu Santo. Frente a cualquier adversidad. Frente a cualquier enemigo. Esta preciosa noche Señor. Bendice a este siervo tuyo Señor. Bendice Espíritu Santo. Aleluya. Las pruebas que está pasando ñaño. Tiene propósitos de Dios Papá. Dale las gracias a Dios. Por la vida que Dios aún te permite vivir. Las pruebas que usted está viviendo. No es una derrota por favor. No son pérdidas. Dios ha comenzado a probar tu carácter. Dios ha comenzado a moldear. No tampoco no es un castigo. No por favor. No lo malinterpretes. La prueba que usted está pasando. Es para que usted asuma una responsabilidad. Más fuerte. Y que usted se suba. A una dimensión más fuerte. En el nombre de Jesús. Así que no te arrepientas. No digas. Quiero irme de aquí. Ya no puedo de aquí. Tú si puedes. Porque hay un Dios. Que te está moldeando. Él, él, él. Y por un breve momento. Será la prueba. Pero por otro momento. Vendrá. Las situaciones. Cual Job. Cual Moisés. Todos los que fueron probados. Al pasar con éxito. Y obediencia a la prueba. Se levantaron. Y mayores cosas vinieron. Pero durante la prueba. Él te enseñará la fe. Él te enseñará la confianza. Él te enseñará la obediencia. La humildad. La sencillez. Bendito sea el Señor. Mientras la gente critica. Que eres resabiado. Mientras la gente critica. Que eres desobediente. Que eres materialista. Tampoco vengue con ellos. Solo Dios. Y tú sabes. Pero Dios te ama. Dios te ama. Así como mucha gente. Se asombra. De tus momentos. De tristeza. Llegará el momento. La misma gente. Se asombrará. De la belleza de Dios. Que resplandecerá. En tu vida. No me refiero. De plata. Del oro. Nada. Me refiero. De una vida madura. De una vida decidida. Y dispuesta. Y tampoco te faltará. El sustento. Y al abrigo. Mientras viva. Aquí en la tierra. Aquí en Guayas. Mientras sirva. Aquí. En esta sociedad. En el ministerio de caballeros. Redemidos. No pedirás prestado. A nadie. Sino que tú comenzarás. A prestar. Tú serás cabeza. A partir de hoy. Recibe. Tú serás cabeza. Tu familia. Tu nación. Tu iglesia. Será cabeza. Y ya no serás cola. Será su hijo de bendición. Gracias Padre. Aleluya. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Agárrense de las manitos. Todos. Una cadena de manos. En el nombre del Padre. En el nombre del Hijo. Bajo la poderosa unción. Del Espíritu Santo. Aleluya. Dígale con sus propias palabras. Gracias Padre. Gracias Hijo. Gracias Espíritu Santo. Hoy. Hoy. Tomamos. Tomamos. Asumimos. Una responsabilidad. De predicar. Dile de predicar. De testificar. El Santo Evangelio. Y vamos a lograr. Vamos a salir. A predicar. A predicar. Tu palabra. Dile. En el nombre de Jesús. Vamos a poderlo. Con tu presencia. Cuando yo cuente tres. Pónganse de pie. En el nombre del Padre. Del Hijo Espíritu Santo. Vamos. Uno. Dos. Y tres. Arriba. Así agarraditos de las manos. Así agarraditos de las manos. Cuando yo cuente tres. Así agarraditos. Levanten la mano. Como esos gran. Más allá. Que esos grandes futbolistas. En señal de victoria. Vamos. Un. Dos. Tres. Arriba las manos. Bendito sea el Señor. Y el pueblo aprenda. Aplaudala. Para la gloria del Señor. Más. Más. Más fuerte. Levanten alto la mano. Dile Señor. Gracias. Somos restaurados. Somos Padre. Que el diablo sepa. Que se levantó la compañía. El Ministerio Redemidos. Vamos por más. En el nombre de Jesús. Quien es el que vive. Y a su nombre. Alguien puede decir. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Abracen a sus pastores. A sus consejeros. Quienes oran diariamente por ustedes. Quienes están siempre aconsejando. A ustedes. Iglesia amada del Señor Jesucristo. Vamos. Luchando. Porque la guerra. La pelea. Continúa. Fírmese en el Señor. Que Dios los bendiga. Aleluya. Bendito y alabado sea el Santo Nombre de Dios. Le Cober de Dios. A las 4 de la. A las 4 a paso de los dos. A las 8 de la por. Los óridos. Bien routes. Enjambian mientras proceso de coladas. Veamos. Le Cober de Dios. Vа Bay 1. Mil gracias querido Pastor César Estamos agradecidos como ministerio Caballeros Redemidos en Cristo Y agradecidos a los diferentes ministerios Que están en este lugar respaldando con su presencia Y como no dar gracias a nuestro Dios Todopoderoso Que ha dado esa oportunidad de estar juntos Junto con familia de Jesucristo Y estamos gozosos y contentos en esta preciosa noche Y muy pronto también tendremos especiales Y para lo cual invitamos a los hermanos encargados Ujieres y el hermano que va a estar ministrando también Con la ofrenda hermano Angelito Bendito sea Dios Ministración de ofrenda por el hermano Pastor Miguel Muñolema Los hermanos Ujieres, hermano Francisco Zayay Hermano Saúl Delgado, hermano Jorge Chucuri Hermano Benjamín Delgado Corran mis queridos hermanos El pueblo del Señor Vamos a ponerse de pie Para darnos las ofrendas A nuestro maravilloso Señor Dale fuertes palmas a nuestro Dios En esta preciosa noche Bendito sea Dios Vengan mis queridos hermanos Ujieres Que hay momento Pasamos un auki con él Adelante Pastor Por favor hermano Francisco Invitamos a este lugar Por favor hermanos Ujieres Hermano Jorge Chucuri Y hermano Benjamín Delgado Por favor Hermano Pastor Ángel Y también hermano Pastor César Pastor Cristino Y también A todos los siervos Y también todo El pueblo presente Que Dios Todopoderoso los bendiga Muy buenas noches Cuantos podemos dar Una ofrenda de aplauso Al Dios Todopoderoso Estamos Contentos Alegres Y también Recibimos la palabra de Dios Agradecido a Dios También agradecido al Pastor Y hoy Vamos también Dar la mejor ofrenda A nuestro querido Padre Amén Les invito a ubicar Si ya están listos Los Ujieres Abrimos la palabra del Señor El libro de Éxodo Capítulo 35 Versículo 4 Y 5 Vamos a dar la lectura A la palabra del Señor Y luego vamos a orar Les invito a todos Libro de Éxodo Capítulo 35 Verso 4 Y habló Moisés A toda la congregación De los hijos de Israel Diciendo Esto es lo que Jehová Ha mandado Tomad entre vosotros Ofrenda para Jehová Todo generoso De corazón La traerá a Jehová Oro y plata Y bronce Vamos a orar al Señor En esta tarde Querido Dios Te damos gracias Dios Todopoderoso Por la vida Y por la salud Que nos da Señor A cada uno de nosotros Dios amado Estamos Señor Muy agradecido Dios Todopoderoso En medio de dificultad En medio de problema En todo tiempo Señor Tu amor Y tu misericordia Permanece Con cada uno De nosotros Padre Muchas gracias Padre Muchas gracias Señor Por la vida De cada uno De tus hijos Señor mío Y hoy Padre querido Te damos gracias Por todo lo que haces Y también Hoy Señor mío Agradecido Señor En esta noche Queremos dar La mejor ofrenda Dios Todopoderoso Papito Yo sé que A cada uno De tus hijos Señor Tú has bendecido Señor En diferentes lugares En diferentes trabajos Padre querido Bendito Dios Todopoderoso Reciba Señor La ofrenda De cada uno De tus hijos Padre En esta noche Señor Tus hijos No checaron Manos vacío Sino con una ofrenda Señor mío Para decirte Gracias Señor Por todo Señor mío Bendito Dios De la gloria Solamente En tus manos Encomendamos En esta noche Bendito Dios Que tu mismo Señor Estés tocando En cada uno De tus corazones En el nombre De Cristo Jesús Amén Y Amén A ver Los sugieres ¿Dónde están? Creo que Van a pasar Por sus asientos Vamos a dar La mejor ofrenda Al Dios Todopoderoso En esta tarde Yo sé que Nuestro Dios Todopoderoso Siempre está En todo lugar En todo momento No te ha dejado No te ha abandonado Siempre Todos los días Él nos bendice Nos cuida Siempre está En nuestra salida En nuestra entrada En su trabajo Siempre está Con nosotros Cuantos podemos agradecer A ese maravilloso Dios Entonces vamos a ofrendar Vamos a decir Papito Muchas gracias Yo sé que queridos hermanos Estamos en tiempos Difíciles Yo sé que Hay muchas familias Están saliendo De este país A otro país Por las situaciones Que pasan Pero siempre Estemos confiados A Dios Así como recibimos En esta noche La palabra de Dios Recuperando lo perdido Tal vez muchas veces Dejamos de ofrendar Dejamos de diezmar Dejamos dar mejor a Dios Muchas veces Nos toca en nuestra vida Pero siempre Seamos agradecidos A Dios Demos la mejor ofrenda Digamos papito Aquí está mi ofrenda Nuestro Padre Celestial Aquí en esta ciudad Aquí en esta provincia Donde que Dios ha puesto Donde que Dios Ha bendecido El trabajo Un trabajo pequeño Un negocio grande Ahí Dios Va a bendecir Y Dios Va a proteger De todo peligro De todo mal De toda enfermedad Tenemos a un Dios Poderoso Y maravilloso Que Él Nos va a cubrir Nuestra vida Nuestra familia Nuestros hijos Nuestros hijos Nuestro ministerio Él va a cubrir En todo tiempo Queridos hermanos Amén Cuantos agradecemos A Dios Muchas gracias Yo sé que ya Están por la parte De atrás También la parte De arriba Que Dios Todopoderoso Los bendiga A todo Querida iglesia Muchas gracias Muchas gracias Mil gracias Querido pastor Por estar ministrando Con las ofrendas ¿Cuántos estamos cansados? Están cansados hermanos Si tú no estás cansado Vamos a alabar Con gozo y alegría Vamos a decir En esta preciosa noche Vamos escalando Peldaño Vamos escalando Ministerios caballeros Ministerio de damas Cada día más Prueba sea más dura Pero siempre con papá Estamos gozosos Y contentos Y alegres Por lo cual Dicimos Jehová es mi pastor Nada me faltará Aleluya Bendito sea Dios Y digamos Digamos Solo voces Vamos Vamos escalando Peldaño Vamos llevando La cruz Prosigo el camino Angosto ¿Con quién dicen? Con Cristo es mucho mejor Una vez más Una vez más Vamos Vamos escalando Peldaño Vamos llevando La cruz Prosigo el camino Angosto Torre de mi Dios En Cristo Vamos Con Cristo es mucho mejor Aleluya Vamos con esas palmitas Para nuestro Rey Alábelo Que le da mejor Ofrenda y alabanza Nuestro Dios Todopoderoso Alábe y con gozo Gloria a Jesús Arriba las palmitas Juegos del Señor Con gozo Mi amado hermano Vamos escalando Vamos escalando Peldaño Caminando Vamos llevando La cruz Prosigo el camino Agosto Con Cristo es mucho mejor Vamos escalando Iglesia Vamos llevando La cruz Prosigo el camino Agosto Agosto Con Cristo es mucho mejor Vamos iglesia Ya viene La recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso quiero escalar Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso quiero escalar Vamos iglesia Ministerios Cada día Escalemos de parte de arriba Vamos alabe con gozo Grite con gozo Aleluya Gloria a Jesús Una noche de bendición Vamos gozando A veces me siento débil Y ya no puedo escalar Arriba las manos Alzo mis manos al cielo Cristo fuerzas me da A veces me siento débil Y ya no puedo escalar Alzo mis manos al cielo Cristo fuerzas me da Y ya viene la recompensa Y ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso quiero escalar Esas voces Que precioso es alabar a nuestro Dios Todopoderoso Y digamos cuando el pueblo del Señor Alaba a Dios Que sucede hermano angelito Goce mi hermano Suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo del Señor Alaba a Dios Suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo del Señor Alaba a Dios Suceden cosas maravillosas Que hay Hay sanidad Sanidad Liberación Liberación Y se siente la presencia de Dios Díganle guardia Hay sanidad Sanidad Liberación Liberación Y se siente la presencia de Dios Aquí, aquí en este momento Y aquí se siente la presencia de Dios Allá se siente la presencia de Dios Es el fuego del Espíritu Santo Es el fuego del Espíritu Santo Yo siento el gozo Yo siento la paz Yo siento el amor que Dios me da Yo siento el gozo Yo siento la paz Yo siento el amor que Dios me da ¡Aleluya! ¡Aleluya! Cantamos Gozamos en Cristo Jesús Digamos que bonito es Alabar a nuestro Dios Digamos que bonito es andar con Cristo Qué bonito es andar con Cristo Qué bonito es andar con Él Qué bonito es andar con Cristo Qué bonito es andar con Él Él es mi pastor Él es mi guiador Él es mi todo, mi fortaleza Él es mi pastor Él es mi pastor Él es mi guiador Él es mi todo, mi fortaleza Listo, listo, hermanos Sí, señor Bienvenidos de Cristo, por favor Una vez más, vamos Qué bonito es andar con Cristo Qué bonito es andar con Él Qué bonito es andar con Cristo Qué bonito es andar con Él Él es mi pastor Él es mi guiador Él es mi todo, mi fortaleza Él es mi pastor Él es mi guiador Él es mi todo, mi fortaleza ¡Aleluya! Bendito Dios ¡Gloria a Jesús! Si tuvieras fe como un grano de mostaza ¡Canta voz! Eso lo dice el Señor Si tuvieras fe como un grano de mostaza Eso lo dice el Señor Tú le dirías a esa espontánea Muévete 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 Tu le dirías a esas montañas Muévete Muévete A esas montañas Y esas montañas se moverán Se moverán Se moverán Esa iglesia Se moverán Se moverán Se moverán Y tu ministerio Se acabará Se acabará Se acabará Y tus problemas se acabará Se acabará Se acabará Aleluya Bendito sea Dios Nos gozamos Saludos coreales a los hermanos que están visualizando A través de canal la voz de Paquito Cómo no Sonido 24-7 Mil gracias hermanos Aleluya Si tuvieras fe como un grano de mostaza Eso lo dice el Señor Si tuvieras fe como un grano de mostaza Eso lo dice el Señor Tú le dirías a esas montañas Muévete Muévete Tú le dirías a esas montañas Muévete Muévete Estas montañas Se moverán Se moverán Tus problemas se giran Se moverán Y tu iglesia como no Aleluya Gloria a Jesús Bienvenidos hermanos relevidos en Cristo Bienvenidos Amén, amén, amén Que gozoso es verdad Donde nos gozamos en la presencia de Dios Con nuestro tributo de alabanza Quien es el que vive pueblo de Dios Quien es el que vive Y a su nombre Bienvenidos hermanos Redemidos en Cristo El tiempo es de ustedes Estamos agradecidos con Dios Y como no a los hermanos invitados Que están en este lugar Bienvenidos mis queridos hermanos Hola Una vez más Pastor César Muchísimas gracias Muy agradecido Pastor Angelito Pastor Cristino Pastor Se me va el nombre Miguel Ángeles Creo no Ángel Muñolema Muy agradecido Demasiado Muy agradecido Gracias Por esas sabias palabras Estamos muy bendecidos Y esta noche Que sea la voluntad de Dios A nombre del ministerio De redemidos en Cristo Tuco y pueblo de Dios Pag Su galabanza Tacan con apacantach Y a Dios Patuco y con apac Señor Jesucristo Bendiciach Dios lo pague Buenas noches Aleluya Nos gozamos Redemidos en Cristo En esta preciosa Noche por el amor de Dios Vamos mis queridos hermanos El tiempo es de ustedes Y pueblo de Dios Con gozo y alegría Estamos acompañando Respaldando por el amor de Dios El listo Como los sembradores de Dios También que se prepare El listo Después de los hermanos ¡Suscríbete! 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 Mi corazón está dispuesto, oh Dios Y cantaré y entonaré salvos, esta es mi gran gloria Por ende esta preciosa noche, sembradores de... Con esas alabanzas Mientras viva te alabaremos Dios Mientras viva nos gozaremos en tu presencia Servida Jehová con alegría Venida ante su presencia con rejos hijos Agradecidos con Dios Hijos redemidos Solamente por el amor de Dios Música Alegres a Dios, habitantes de toda la tierra Y en esta preciosa Y en esta noche también decimos Cantar a Canegre, toda compañía de Jesús Muchas gracias mis queridas hermanas Que el Señor le bendiga Y como no, triunfadores en Cristo Enseguida Que se prepare también Coro caballeros, hombres de valor Mil gracias hermanos, hombres de valor Que están en este lugar Respaldando Y estamos agradecidos como redemidos en Cristo Bienvenidos, a ver por favor Hermanos triunfadores en Cristo Por amor de Dios que estén listos De esa manera, en esta preciosa noche Gozando, cantando a nuestro Señor Maravilloso Creador del Cielo y de la Tierra Ministerio De jóvenes triunfadores en Cristo A cantar a nuestro Señor Creador del Cielo y de la Tierra En esta preciosa noche De esa manera, una vez más Saludos cordiales en las redes sociales En los diferentes lugares Quienes visualizan esta noche De gran evento para la honra y la gloria De nuestro Salvador Creador Jesucristo Bendito sea Dios Adelante mis queridos jóvenes En esta preciosa noche Muchas gracias hermano Redemidos en Cristo Será como árbol plantado Junto a las corrientes de agua Que da su fruto en su tiempo Y su hoja no cae Y todo lo que hace prosperará Prosperará en ministerio Prosperará en su vida Y siempre estarás bajo la cobertura De nuestro Dios Todopoderoso Y bienvenidos hermanos triunfadores En Cristo El tiempo es de ustedes Cómo no hermanos Hombres de valor Que estén listos Por amor de Dios Listo, listo Después de los hermanos Hombres de valor Fortaleza divina También bienvenidos hermanos Gracias mi Señor En esta noche Aleluya Gloria a Dios Adelante mis queridos jóvenes En esta noche Gracias mi Señor Por darme la oportunidad Por darme la oportunidad De servirte Y de servir a los demás Quiero llevar tu palabra En esta noche Y de aquí Envíame Señor Tengo a ti mi Dios eterno Con mi corazón dispuesto Proclamaré Tengo a ti mi Dios eterno Con mi corazón dispuesto Proclamaré tu palabra Un sal divina Señor Quiero servir mientras viva Que recibo mis arrabes Con mi corazón Como ir a casa Como ir a casa Para servir a mí Has ir a casa Para cantar a mí Newca iglesia Newca iglesia Servís a mí Newca familia Cantar a su mí Como ir a casa Para servir a mí Has ir a casa Para cantar a mí Newca iglesia Servís a mí Newca familia Cantar a su mí Newca familia Que cantas Jaúan Ni a un pueblo En gato y su mochilla Newca familia Toca suyasca Huarmi Clarita lema Newca iglesia Cura Ciudad de Dios Guayaquil Fuente de salvación Río Bamba Y a tu Dios Tendenciacho Vengo a ti mi Dios eterno Con mi corazón dispuesto Con mi corazón dispuesto Vengo a ti mi Dios eterno Con mi corazón dispuesto Proclamaré tu palabra Usa mi vida Señor Quiero servir mientras viva Con mi corazón Con mi amor Con mi amor Como ir a casa Con mi amor 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 Especiales Fortaleza divina Por amor de Dios Listo también la voz de Dios Pueblo de Dios Buenas noches Bueno, parte con Añadormío Bueno, con Añadormío Iglesia Glorioso Espíritu Santo Caicentro de Guayaquil Yocachucoque Pastor Manuel Huachucay Misterios invitados Nos gozamos en esta preciosa noche Gloria a Jesús Vamos con vosotros Sigamos, mis hermanos Sirviendo a Jesucristo Porque pronto Él volverá a su iglesia arrebatar Viviremos de nuestro escorrer Sigamos firmes, hermanos Sirviendo a Jesucristo Porque pronto Él volverá a su iglesia arrebatar Viviremos de nuestro escorrer Con tu mirada en el Señor Y nunca miremos atrás Sigamos siempre adelante Perseveremos, hermanos Hasta alcanzar la victoria Con tu mirada en el Señor Y nunca miremos atrás Sigamos siempre adelante Perseveremos, hermanos Hasta alcanzar la victoria Bendito sea Dios Nos gozamos Pero tú eres santo Que tú habitas Entre las alabanzas De esta manera Nos goza hombres de valor Vamos, mis queridos hermanos De esos pasitos Para nuestro Rey Yaqui con la capipipis Huaca y con la capipipis Pallata, termina y talca Amata y soy con su chichur Yaqui con la capipipis Huaca y con la capipipipis Pallata, termina y talca Amata y soy con su chichur Paisamos, papus, sangrame Paiwan, cawa, maldichumi Yuraya, tachurascami Sumar, budate, causas Paiwan, kusigusumari Paisamos, papus, sangrame Paiwan, cawa, maldichumi Yuraya, tachurascami Sumar, budate, causas Paiwan, kusigusumari Gracias, papá Es buena, satisfe y valiente En las luchas y en las pruebas El Señor está contigo Por donde quiera que vayas Nada, ni nadie nos podrá Apartar del amor de Dios Hambre, llanto y tribulación Tristeza y persecución Con Cristo venceremos Nada, ni nadie nos podrá Apartar del amor de Dios Hambre, llanto y tribulación Tristeza y persecución Con Cristo venceremos Aleluya, Padre bendito Benita, aclamemos alegremente a Jehová Cantemos con jubil a la roca De nuestra salvación Nos gozamos De la iglesia compañera de Jesús Durán, Ecuador Yaqui con agapipipis Huaca y con agapipipis Pallatas en minataca Amatais en consunchicho Yaqui con agapipipis Huaca y con agapipipis Pallatas en minataca Amatais en consunchicho Paisamos pocos angami Paiwan, cawa, maldichumi Yuraya, tachurascami Zuma, muda de causas Paiwan, cuci, con sumari Paisamos pocos angami Paiwan, cawa, maldichumi Yuraya, tachurascami Zuma, muda de causas Paiwan, cuci, con sumari Paisamos pocos angami Paisamos pocos angami Paiwan, cawa, maldichumi Paisamos pocos angami Paisamos pocos angami Paisamos pocos angami Paisamos pocos angami Bendito sea Dios, nos gozamos de esta manera de iglesia en compañía de Jesús, pastoreado por Pastor Ángel Chute, Pastor Cristino Delgado, aleluya, bendito sea Dios. Bendito sea Dios, pastoreado por Pastor Cristino Delgado, aleluya, bendito sea Dios. Bendito sea Dios, pastoreado por Pastor Cristino Delgado, aleluya, bendito sea Dios. Bendito sea Dios, pastoreado por Pastor Cristino Delgado, aleluya, bendito sea Dios. Bendito sea Dios, pastoreado por Pastor Cristino Delgado, aleluya, bendito sea Dios. Cada musulmico y trámico Pumataclapigurazo Y en mi nieta causazo Jalearichaymarringapa Cada punza ensayazo Cada punza practicazo Y ahí Tuanchayzaktapikangapa Así es que Esfuérzate y sea valiente No temas ni desmayes Porque papá está con nosotros cada día Cada momento Listo que se preparen Hortales adivinen esta preciosa noche Después de los hermanos Hombres de valor Mil gracias mis queridos hermanos Agradecidos Como organizadores redemidos En Cristo por ese respaldo Que han venido a este lugar Y como no nada más y nada menos También con nuestras hermanas Fortaleza divina Bienvenido mis queridas hermanas Y que suman Y que suman Hermano Angelito ¡Gloria a Jesús! 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 y al mismo tiempo también les queremos hacer una cordial invitación a nuestra campaña evangelística el día 2, 3 y 4 de diciembre del presente año, quedan cordialmente invitados desde ya pero desde ya le comunicamos también, la campaña se realizará desde las 5 de la tarde desde las 5 de la tarde en adelante, así que no se atracen, quedan cordialmente invitados que el Señor los bendiga, mis amados hermanos, gracias muchas gracias, mis queridos hermanos en esta preciosa noche, fortaleza divina como ustedes alabando y glorificando a nuestro Dios Todopoderoso que se prepare también, que se prepare adoración celestial de esta manera nos gozamos en esta noche Aleluya, bendito sea Dios se olvida a Jehová con alegría, venida de su presencia con el gocijo y como no le hiciste, mira cuán bueno es cuán delicioso es donde habitan los hermanos juntos en armonía ¡Vamos! 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 Primer lanzamiento de producción audio y video Audio y video, Nueva Esperanza Bienvenidas mis queridas hermanas en el tiempo de ustedes Ministerio de Alabanza Adoración Celestial Saludan, chik, masna kuna kuchilla kanchi Saludan Y a dios pach fuerte aplausos tabastashunachun Sinakak pikam, niu kanchik pish Y a dios pach honre gloria pach Shugu yuyachik suma galabanza ta kanta shuninchi Kuchikui huan chas kishun y a dios pach honre gloria pach Kas nasina suma kanto kunata Kunan kayures Kaiman shamuchi Kunyak jesusha Kuchichingapa Kanta alabangapa Kanta kantengapa Jareare suma tukashka kunawa Sumas melodías armonía en esta preciosa noche Al estilo de adoración celestial Los amos Padre bendito Y pueblo del Señor con gozo y alegría Aplauda fuerte a nuestro Dios Todopoderoso Gloria a Jesús Adoración celestial De Cantón Durán Kikin Kunawa Al estilo de danza Te vamos mis queridas hermanos Adoración celestial Un, dos, un, dos Alabe, alabe el rey Que se prepare también el grupo Redel de Cristo Redel de Cristo Que se prepare Kuna kayuraste Masha muskanji Kunya yusha Kuchichingapa Tandana kuspa Sumata kantaspa Dispachukitapa Kunya chingapa Kuna kayuraste Masha muskanji Kunya yusha Kuchichingapa Tandana kuspa Sumata kantaspa Dispachukitapa Kunya chingapa Vaya donde vaya Nos gozamos Madre bendito De esta manera Adoración celestial Pei punchakuna Besuta castina Pei punchakuna Yusha katimina Baipunchakuna Besuta matina Baipunchakuna Yusha katimina Shabukunchaka Shabukunchaka Jaki mitianga Shabukunchaka Wakai mitianga Kuna punchakuna Kuna punchakuna Yusha katimina Yusha katimina Hasta la venida Yusha katimina Yusha katimina Kuna punchakuna Jaki mitianga Kuna punchakuna Kuna punchakuna Shabukunchaka Yusha katimina ¡Suscríbete! 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 Bendito sea Dios De esta manera la voz de Dios Agradecido con Dios Y los hermanos que respaldan este precioso lugar Mirad bendecido a Jehová Vosotros todos siervos de Jehová Y nos gozamos Mil gracias, mil gracias hermanas La voz de Dios Estamos agradecidos como organizadores Coro caballeros redemidos Y como no enseguida Grupo Redil de Cristo en esta preciosa noche Que nos respalda y viene a dar ese tributo de alabanza Aleluya, gloria a Dios De esta manera con el ministerio redemidos Seguimos anunciando a la invitación de la iglesia de esperanza eterna Mientras los hermanos de la iglesia de la iglesia de la iglesia de la iglesia de Dios Por la raja de la iglesia de la iglesia de la iglesia de Jesús Muchas gracias infinita a la familia, compañía de Jesús por la invitación Y estamos aquí respaldando y queremos honrar y alabar al nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Una hermosa alabanza que dice caminando por las sendas de justicia Sé que en el camino habrá tropiezos, habrá dificultades Pero con Dios saldremos victoriosos Amén, ¿cuántos lo creen? ¡Aleluya! Sonido del charango Por favor, que nos ayude con el charango Bendito sea Dios, agradecemos también a nuestro hermano Pastor Eduardo Chimbolema Quienes acompañen en este precioso lugar Juntamente con el Ministerio Redenticristo Al estilo de Cristo nos gozamos Para ti Cristo Para ti Cristo Caminando por las sendas de mi Cristo Estoy seguro que me dará COVID Si no pudiera yo con mis fuerzas Sé que Él me dará todo su amor Sé que el camino no tornará sencillo Si tropezaré yo seguiré alabar Encontraré refugio en mi Padre Sé que Él me dará todo su amor Estoy dispuesto a seguirte aquí En las nuevas yo te exaltaré Solo soy un siervo tuyo Que te sirve sin dudarlo En mi aquí Llevaré tu nombre al mundo Que me escuche en lo alto everything Miro 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 Hace ¡Suscríbete al canal! 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 ofrendas de alabanza santo dios y hoy padre amado gracias por los hermanos organizadores santo dios y hoy que van a compartir nos quieren brindar a cada uno de nosotros santo dios bendígalo padre que todo lo que ellos van a hacer señor sea de mucha bendición padre mío y asimismo también señor oramos por los que no tienen también santo dios que tú mismo estés dando la provisión a cada uno de ellos mi dios bendito por eso padre te damos gracias lo tomamos de tu bendita mano santificándole en el bendito nombre de cristo jesús amén y amén muy buenas noches hermanos gloria hacia el señor hermanos le invita del rey estamos agradecidos vamos con siguiente tema por amor de dios nada más y nada menos cantoras de jesucristo que se prepara oiga si bendito sea dios vamos con gozo prueba del señor de esta manera al estilo de límite del rey que gozo es alabar y glorificar es servirte a nuestro dios todo lo que respiremos jesús tú eres mi refugio eres tú mi fortaleza en todo tiempo puedo ver con cuanto amor me amas en el abismo de dolor en hambre y necesidad con gran bondad me amas oh bendito señor eres tú mi escudo mi buen pastor jesús rey de los cielos tú eres mi rey jesús eres tú mi escudo mi buen pastor jesús rey de los cielos tú eres mi rey jesús corrente en esta preciosa noche alabando a nuestro rey de los reyes el señor de los señores ese precioso mensaje cantado al estilo de límite del rey nos gozamos padre bendito que se preparen otras hermanas cantonas de jesucristo que esté listo y como no con los caballeros héroes de fe de iglesia que es el adonai no sé cómo agradecerte lo que has hecho por mí vida nueva tú me diste en la cruz moriste por mí eres tú mi escudo mi buen pastor jesús rey de los cielos tú eres mi rey jesús eres tú mi escudo mi buen pastor jesús rey de los cielos tú eres mi rey jesús jesús eres tú mi escudo mi buen pastor jesús jesús rey de los cielos tú eres mi rey jesús eres tú mi escudo mi buen pastor jesús rey de los cielos tú eres mi rey jesús jesús aleluya gloria jesús jesús Mis queridas hermanas por respaldar en esa preciosa noche Estamos agradecidos con Dios y como no en esas preciosas ministerios Cantor, cantoras de Jesucristo en esa preciosa noche Bienvenidas mis queridas hermanas y que se prepare, que se prepare Hermano Héroes de la Fe de Iglesia de Adonai Pastoreado por Pastor Jerónimo Tadai Dios bendecía Buenas noches Dele fuerte aplauso a nuestro Dios Todopoderoso Pastor Cristino y Pastor Angelito Buenas noches Y vamos mis queridas hermanas Chucutinuan, yaya Dios Bakuyei Manta Ministerio de Alabanza Cordero de Dios Yaya Dios da, da Kinchin Chucutinuan, yaya Dios da, da Kinchin Abinantes monstros Buenas noches Buenas noches Dome, ya Dios da, da Kinchin Tukinuan, yaya Dios da, da Kinchin Tukinuan, yaya Dios da, da Kinchin Chumboa, cancha de mi cantante Gua, guacunda, lluvia, puna, piscata, mi paguinichi Yo, chacito, fui Chumboa, cancha de mi cantante Gua, guacunda, lluvia, puna, piscata, mi paguinichi Pai, carisma, ay, picas, papi, chaito Cantas agradecido a mi causazo Tu pana nunca jamás te fijarías un frío Dios Así es que goces en la vida de tu juventud Pucha, hija, ya, y puja, camaua, guacunata Pucha, picasa, puta, mi cantante Gua, hija, ya, y puja, camaua, guacunata Pucha, picasa, puta, mi cantante Gua, guacunda, lluvia, puna, piscata, mi paguinichi Pasifu, mancha, padascu, chaito Chaito, danme guacunichi Pa' tajatatini, cujit Chaito, mancha, mi paguinichi Pasifu, mancha, padascu, chaito Chaito, danme guacunichi Pa' tajatatini, cujit Que se preparen, hermanos, hermos de la fé Desde la iglesia de Jesucristo Adonai, pastoreado por el pastor Jerónimo Taday Alabad a Jehová porque él es bueno, porque para siempre sume y se le gloria En esta noche se preciosas alabanzas Tupi diuspa wawakuna yuka siku ya diusa Paipa sumakuye na tapuja zapaginishu Tupi diuspa wawakuna yuka siku ya diusa Paipa sumakuye na tapuja zapaginishu Tupi diuspa wawakuna yuka siku ya diusa Paipa wawakuna yuka siku ya diusa Tupi diuspa wawakuna yuka siku ya diusa Paipa wawakuna yuka siku ya diusa visualicen en esta preciosa noche envían saluditos para allá un saludo dice desde San Ancahuangalto y gloria a Jesús, aleluya también los hermanos acá dice bendiciones siga adelante en Cristo Jesús muchas gracias mis amadas cantonas de Jesucristo y allá Dios suma cuya y manta suma respaldo con Ancaizu Tape y compañía con Kunami se llama un min nada más y nada menos minis héroes de la fe desde iglesia pastoreado por pastor Jerónimo Taday bienvenidos mis queridos hermanos estamos agradecidos por honrar con su presencia en este lugar y como no dar gracias a Dios por esas oportunidades de estar juntos en armonía unidos solamente por el amor de Dios por causa del evangelio bienvenidos mis queridos hermanos héroes de la fe Señor le bendiga muy buenas noches gloria a Jesús cuánto están gozando en la presencia del Señor y damos gracias a Dios todo por eso después a la congregación y por esa linda invitación y como no queremos dar una alabanza por la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo amén amén pueblo de Dios gozosos y contentos bueno vamos gloria a Jesús gloria a Jesús jale a Jesús jale a Jesús mensaje cantado chai pitia escrito peguia y huye que suma alabanza y la gloria a Jesús a Jesús como no y la gloria a Jesús que suma alabanza ¡Vamos! 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 ¡Nunca, saludos hermanos! Iglesia Compañía Jesús Matriz Extensión Riobamba Y a los hermanos Cianvato Dios bendiga ¡Gracias! 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 ¡Aleluya, bendito sea Dios! ¡Listo, hijas de Jerusalén, de la Iglesia Ejército de Saludación! ¡Listo, hijas de Jerusalén! 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 Hermanos, caballeros, Eliezer, de la Iglesia Esperanza Eterna, pastoreado por Manuel Guamán, querido pastor, consiervo del Señor. Muchas gracias, hermano pastor, por la espalda de ese lugar con su precioso ministerio. Caballeros, Eliezer. La vida de tu perfecta creación, por tus obras maravillosas y tu perfecta creación, en ti me gozo y me derecho en la creencia de tu amor, en ti me gozo y me derecho en la creencia de tu amor. Unos minutos, Comunidad Sanacauán Alto Manta, Tandarisco, Kikunan. ¿Caiman huizanchi? Benditos y adiós. ¿Caita huizanchi, Nacho? Adiós, paksuma, cuya y manta. ¿Cas na xena? ¿Cas na xena? Kona caituta, ya ya Dios te canta Cuscamanta. Pagin y Cuscamanta. Ats' kapagin yú cancivo, que José Antonio Lema, Comunidad Sanacauán Alto Manta, que hay ministerio para participar. Ya manta cuci cuívan, ya ya Dios te pague inchi, cuci cinchi, agradecidos, ya ya Dios, para cuya y manta, Tandaja, kati Cuscamanta. Adelante, mis queridos hermanos. Aleluya, bendito sea Dios Es verdad que Dios Como familia en Jesucristo Bienvenido queridos hermanos Bueno en primer lugar Saludante, amada iglesia del Señor Muy buenas noches Chayuáxaca, axtcate agradecinti Niukánchica iglesia, compañera de Jesús Huauquipusacuna y ministerio de caballeros Niukánchica invita a Xcamanta Niukánchic pish cancunahuan, compañan gapak Respaldan gapak, Dios pagobra pica Xcamanta Shamos cancunahuan, ministerio de caballeros Eliezer, iglesia esperanza eterna Mantanación, Dios se lo pague Gloria a Jesús, bendito sea Dios Chaymanta o Kikuna Suma que invitación Gran campaña, gran lanzamiento De primera producción de audio y video Titulado Espíritu Santo Siempre estás conmigo En los días su fecha Sábado 26 de noviembre de 2022 Lugar iglesia Santidad Divina Dirección ecuasal Hora 17 horas Organiza Centro evangélico Esperanza eterna Jarejari Chayzuma Invitación Y mamampis Rina Jajimikanga Tandaya Y adyuta Adinispa Cuchichispa Gangapa Chayzuma Jalabanzas Sabunmin Te amo Señor Levanto mi voz Solamente por amar a nuestro Papadio Que están en este lugar Levanto mi voz Para alabarte Para adorarte Ante sea de Señor Te amo Señor Levanto mi voz Para alabarte Para adorarte Ante sea de Señor Nyukasunggo Mi cantalabang Nyukasunggo Mi kanpiko Jajimanta Kantani Nyukaku Yaløsa Nyukasunggo Mi kantalabang Nyukasunggo Mi kanpiko Jajimanta Kantani Nyukaku Yaløsa Harihari Nyukasunggo Mi kanta Olabang Yaito Nukamikama MAPARRANAKUS PAIMAKAKTI PISKUSIKUNI DIOS Bendito Jehová, Aleluya, mi Dios Te doy la honra, te doy la gloria Altísimo Señor Bendito Jehová, Aleluya, mi Dios Te doy la honra, te doy la gloria Altísimo Señor Bendito Jehová, Aleluya, mi Dios A Margari, Pankichi, Waukikuna Y a solamente Iske Especial Nada más que hay lugar manta Paginis, Pazuxi, Sunzami Que vaya ganando esa bendición Completa en esa preciosa noche Aleluya, Gloria a Dios Vamos con gozo Un, dos, tres Que bonito es cantar Cuán maravilloso es nuestro Un Dios Todopoderoso Una noche más de fiesta Una noche más de alegría En la iglesia de Bambina Compañe a Jesús de Excepción Alabando a nuestro Dios Un Dios Todopoderoso Un Dios Todopoderoso Salmo 150 Enseguida que se preparen también De la iglesia Alfa y Omega Alfa y Omega Y un pacuete y un grise de pastoreadores por sus manos Pastor Luis Semena A escapar y Pastor Luis Semena Agradecidos con Dios Y como no agradecidos por respaldar SeñorAR Sip canal De la iglesia Alfa Alfa y Omega De la iglesia Alfa De la iglesia Alfa De la iglesia Alfa De la iglesia Alfa Coriñampi purisú, ajipus y gauzequí, aguapachapí, canso, ¡vamos! Yachay, manchay, yachatá, coriñampi purisú, ajipus y gauzequí, aguapachapí, canso, ¡sí, señor! Caipasasapimi huacen, caipasasapimi necesidad, ungo y naray, tenemos una recompensa allá en el cielo, y vamos cantando, sirviendo, alabando, dando mensaje de salvación a nuestro Dios. Coriñampi purisú, ajipus y gauzequí, aguapachapí, canso, ¡yachay, manchay, yachatá, coriñampi purisú, ajipus y gauzequí, aguapachapí, canso, ¡vamos! En este momento viene, en Ministerio Alfa y Omega, Iglesia Dios Patio Manta, pastoreador por nuestro hermano Luis Cepeda. Adelante mis amadas y hermanas, enseguida viene una noche de concierto con las hermanas Salmos 150, bendito sea Dios. Mil gracias, mis queridas hermanas Salmos 150, agradecidos con Dios por respaldar en ese lugar, pastoreado por Pastor Carlos VI Pinta de la Iglesia, Jehová es mi guerrero. Adelante mis amadas y hermanas Salmos 150, agradecidos con Dios por respaldar en ese lugar, pastoreador por nuestro hermano Luis Cepeda. Adelante mis amadas y hermanas Salmos 150, agradecidos con Dios por respaldar en ese lugar, pastoreador por nuestro hermano Luis Cepeda. Adelante mis amadas y hermanas Salmos 150, agradecidos con Dios por respaldar en ese lugar, pastoreador por nuestro hermano Luis Cepeda. Adelante mis amadas y hermanas Salmos 150, agradecidos con Dios por respaldar en ese lugar, pastoreador por nuestro hermano Luis Cepeda. Adelante mis amadas y hermanas Salmos 150, agradecidos con Dios por respaldar en ese lugar, pastoreador por nuestro hermano Luis Cepeda. Adelante mis amadas y hermanas Salmos 150, agradecidos con Dios por respaldar en ese lugar, pastoreador por nuestro hermano Luis Cepeda. Amén Bienvenidos hermanas de tiempo de ustedes ¿Quién es el que vive? Y a su nombre Bendito sea Gloria a Dios Quieren las moscas ¡Gracias! 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 Con los preciosos ministerios Salmos 150 En esta noche Bienvenidas mis queridas hermanas Y muchas gracias mi querido Pastor Consiervo del Señor Pastor Carlos 6 Pintan Iglesia Jehová Esmiguerero Como no Saludos cordiales a los hermanos Que están visualizando a través de canales La voz de Paquito Y muchas gracias hermanos Sonidos 24 a 7 Agradecidos con Dios Y como no con pueblo del Señor Bendito sea Dios De esa manera Mientras las hermanas preparen Hermanos de Sanagawan Alto Comunidad Mantandariskakuna Hermanos cabildos de la comunidad Sumag sumag anuncio De la manera muy especial Bendito sea Dios Bienvenidas mis amadas hermanas En esta preciosa noche Saludante muy buenas noches Amén Gloria a Dios ¡Gloria a Dios! ¡Viva Jesucristo! ¡Viva! 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 ¡Viva Compañía de Jesús! ¡Gloria a Dios! En esta preciosa y maravillosa Tarde Compañía de Jesús Gracias por la invitación Y estamos aquí El ministerio de alabanza y adoración Salmos 150 Para alabar Para adorar Para dar esas alabanzas Al Rey de Reyes Al Señor de Señores Y en esta tarde También diferente iglesia Diferente ministerio Que están aquí en esta noche Bienvenidos Mujeres guerreras Mujeres desforzadas Mujeres valientes Que están aquí hasta esta hora Yo no sé Será las once O las doce O la una Pero solamente Los valientes Están orando Están velando Al Rey de Reyes Y Señor de Señores ¡Gloria a Dios! Muchas gracias Compañía de Jesús Dice la palabra de Dios En Libro de Salmos 149.1 Cantad a Jehová Cánticos Nuevo Su alabanza Sea en la congregación De los santos Por eso en esta noche El ministerio de alabanza Va a alabar Cántico Nuevo Al Señor Dios Todopoderoso Dios les bendiga Muy buenas noches Sigamos adelante Mil gracias Mi querida Hermana Y como no Preciosos ministerios Salmos 150 El tiempo es de ustedes De esta manera Preciosos ministerios Salmos 150 Tributando esas alabanzas A través de mensajes Cantados A pueblo de Durán ¡Hey! 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 ¡Los amos! ¡Los amos! ¡Padre bendito! ¡Los amos! ¡Los amos! Cuídame, cuídame, no me dejes, Señor Jesús, en Jehová, en Jehová, mi alma soy gloriador. Aplauda fuerte a nuestro Dios Todopoderoso, nos gozamos Padre bendito en esta preciosa noche de Durán, Ecuador para el mundo entero. Aplauda fuerte a nuestro Dios Todopoderoso, nos gozamos Padre bendito en esta preciosa noche de Durán, Ecuador para el mundo entero. Aplauda fuerte a nuestro Dios Todopoderoso, nos gozamos Padre bendito en esta preciosa noche de Durán, Ecuador para el mundo entero. Aplauda fuerte a nuestro Dios Todopoderoso, nos gozamos Padre bendito en esta preciosa noche de Durán, Ecuador para el mundo entero. Aplauda fuerte a nuestro Dios Todopoderoso, nos gozamos Padre bendito en esta preciosa noche de Durán, Ecuador para el mundo entero. Aplauda fuerte a nuestro Dios Todopoderoso, nos gozamos Padre bendito en esta preciosa noche de Durán, Ecuador para el mundo entero. Aplauda fuerte a nuestro Dios Todopoderoso, nos gozamos Padre bendito en esta preciosa noche de Durán, Ecuador para el mundo entero. Aplauda fuerte a nuestro Dios Todopoderoso, nos gozamos Padre bendito en esta preciosa noche de Durán, Ecuador para el mundo entero. Aplauda fuerte a nuestro Dios Todopoderoso, nos gozamos Padre bendito en esta preciosa noche de Durán, Ecuador para el mundo entero. Siguiente tema por favor. ¿Quién es el que vive? Y a su nombre. Bendito sea Dios. Al estilo de Coro Salmo 150. Aplauda fuerte a nuestro Dios Todopoderoso. Aplauda fuerte a nuestro Dios Todopoderoso, nos gozamos Padre bendito en esta preciosa noche de Durán, Ecuador para el mundo entero. Si tú puedes, acompañe con las palmas en este lugar Acompañe, vamos en este pueblo animado, vamos. Un, dos, un, dos. Aleluya bendito sea Dios. Si te cantamos Eres dueño de amor Mi alma te alaba Así le cantamos, eres un Dios de amor Su palabra tiene poder, es una espada muy especial Puede hablar y corregir como a su pueblo de Israel Su palabra tiene poder, es una espada muy especial Puede hablar y corregir como a su pueblo de Israel ¡Qué precioso mensaje cantado para el pueblo de Dios! Eres Dios amoroso, a ti te agradecemos Por salvarme con tu amor Eres Dios amoroso, a ti te agradecemos Por salvarme con tu amor Me cantamos con mi Jesús Con emoción, mi Redentor Reconociendo su gran amor Estoy libre para alabar Me cantamos con mi Jesús Con emoción, mi Redentor Reconociendo su gran amor Estoy libre para alabar Pro grandma Mi Dios poderoso, a ti te ontrano Por su amor bendito Dios Mi Dios poderoso, a ti te damos A ti te honramos, por favor bendito Dios, mi Jesús, vive este mundo, para dar la salvación. Hoy cantamos tu majestad, gloria, aleluya, bendito Dios, mi Jesús, vive este mundo, para dar la salvación. Hoy cantamos tu majestad, gloria, aleluya, bendito Dios. Y gloria a Jesús, aleluya, de esa manera nos gozamos en esta preciosa noche. Saludos cordiales quienes a estas horas, quienes visualizan la voz de Pocito. Aleluya, que bendito, que bendito bendición en esta preciosa noche. Unas alabanzas más, mis queridas hermanas. ¿Cuántos quieren otra alabanza más? Pero queremos ver el pueblo que esté sobre sus pies, queremos ver sobre sus pies. Y nos gozamos con una alabanza y nos vamos a dar gracias a Papa Dios. Y nos retiramos juntos, todos unánimes, aleluya. Aleluya, bendito sea Dios. ¿Quién es el que vive? ¿Quién viene pronto? Aleluya, vamos. Y pueblo de Dios, esas palmitas, vamos. Jalabé, 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 jarré. Así a Cuchicuí, guamá, quícuna, guapá, guimí, chigmí. Que es su más alabanza, guapá, guimí, chigmí. Gracias, Jesús, por tu amor. Me hiciste puesta, me consolar, que tiene tu fuego dentro de mí. Gracias, Jesús, por tu amor. Me hiciste puesta, me consolar, que tiene tu fuego dentro de mí. Nada podrá faltar el amor hacia ti. Llegando con amor a ti, mi Salvador. Nada podrá faltar el amor hacia ti. Llegando con amor, mi Jesús. Esas palmitas del pueblo, animada, vamos. Un, dos, un, dos. Llegando con gozo, grite con gozo, aplaude con gozo a nuestro Dios. ¿Quién es el que vive? Y a su nombre. Hoy puedo decirte con amor, Señor Jesucristo, eres mi amado. Por toda mi vida, siempre te amaré. Hoy puedo decirte con amor, Señor Jesucristo, eres mi amado. Por toda mi vida, siempre te amaré. Nada podrá faltar el amor hacia ti. Llegando con amor, a ti, mi Salvador. Nada podrá faltar el amor hacia ti. Llegando con amor, mi Jesús. Hoy puedo alabarte a ti. Hoy canto, aleluya, adoro tu nombre, proclamo tu reino en todo lugar. Hoy puedo alabarte a ti. Hoy canto, aleluya, adoro tu nombre, proclamo tu reino en todo lugar. Llegando con amor, el amor hacia ti. Llegando con amor, a ti, mi Salvador. Llegando con amor, el amor hacia ti. Llegando con amor, mi Jesús. De esta manera el estilo de Salmo 150. Nos gozamos para el Padre bendito. Recibe toda honra, recibe toda gloria, Padre bendito. Esas alabanzas y atributos para ti. Qué precioso mensaje cantado para el pueblo de Dios. ¡Suscríbete! 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 Cuando estaba triste, nada podrá faltar, el amor hacia ti, quedando con amor, a ti mi salvador, nada podrá faltar, el amor hacia ti, quedando con amor, mi Jesús. Aplauda fuerte a nuestro Dios Todopoderoso, agradecido con Dios, agradecido con los preciosos ministerios, Salmo 150 y como no dar gracias al Papa Dios por esta oportunidad de estar juntos con todo pueblo de Dios en un ánimas por el amor de Dios. Bendito sea Dios, bendito sea Dios, adelante mi hermano Rubén Guamán. Bendito sea Dios, muchas gracias mis hermanos, iglesias invitados. Bendito sea Dios, 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 bendito sea Dios. ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria a Dios!